Bueno, me llamo Teresa. Primero, daros la enhorabuena por todo el camino recorrido. Espero que estéis satisfechas, satisfechos del logro y que ahora los pasos que quedan por delante, pues bueno, los deis firmes y con confianza. Desde luego, toda mi admiración. Hoy es el último día de la formación y estáis aquí de educación infantil, de audición y lenguaje y también de pedagogía terapéutica, si es así, ¿verdad? Bien. Bien. Entonces, la tarde de hoy está planteada para que empecemos ahora a las cuatro. Intentamos ser puntuales y muchas gracias por llegar a tiempo. Entonces, vamos a empezar hablando del proyecto de innovación educativa Covida. Luego, pasarán mis compañeros también del PIA Almazuela 2.0, que están llegando por aquí. Entonces, conoceréis también a Alba, a David, a Íñigo. Y también en ese proyecto, en el trabajo que haréis, que va a comenzar, pues hablando desde situaciones de aprendizaje está haciendo un taller por grupos. En esos talleres por grupos, pues conoceréis a profesorado que ha llevado a cabo el proyecto en distintos colegios, centros de educación infantil y primaria. Entonces, bueno, esta es la sesión que toca hoy, que esperamos de verdad que os parezca útil y que sea un buen cierre de formación. Vamos a empezar un poco, pues primero viendo qué sabemos o qué no sabemos de Covida, qué nos suena. ¿Hay alguien de aquí que le suene? Yo creo que sí, que le sonará alguna que otra persona. Entonces, vamos a intentar, como luego vais a hacer mucho manejo tecnológico, utilizar más el cuerpo quizás en esta parte. Os pregunto, vamos a ver, pues de Covida, aquí hay cinco cosas. ¿Creéis que es un proyecto relacionado con el Covida, en el que las artes se trabajan de manera transversal, que permite la participación de centros de tipología diversa, desde infantil, primaria, educación especial, SDIR, CRAS, conservatorios, o esto es demasiada mezcla y no puede ser? ¿Sabéis de Covida si se basan metodologías activas, como puede ser el AVP, el APS? Sí, 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 no. Si pensáis que esto nada, nada es cierto, es otra cosa Covida, o no lo sé, no sé lo que es, o que todo es verdad, tenemos cinco dedos en principio, pues os voy a pedir un poco un show of hands, así como que me mostréis con la mano si creéis que es el 1, o el 2, o el 3, o el 4, o el 5. Y así pues estiramos un poco, ya que estamos ahora sentados. ¿Podéis decirme cuál es el número que creéis vosotros? No sé si, bien, ¿vale? O sea, veo muchos cincos por aquí, no sé si hay algún otro número, vale, treses, vale, no, vale, de acuerdo. Bueno, en principio vamos a empezar con un high five, vale, sí, es el 5, y es cierto que todo es en principio verdad, ¿no? A no ser que nos vengan luego de almazuela y nos digan que es fake news, pero en principio vamos a decir que es verdad. Os voy a presentar el proyecto, vamos a ver qué es el proyecto y sobre todo os traigo lo que se ha hecho en los centros. Y he tratado de elegir cosas de vuestra realidad, sobre todo a nivel de aula, ¿vale? Para que tengáis una visión más cercana de este proyecto. Claro, la pregunta es, bueno, ¿participarías tú? ¿Lo has hecho? En general os he mostrado ahí como, bueno, primeras reacciones. Cada uno que vea un poco en qué punto está, uff, pues esto a mí de COVID ya me tira para atrás o no, o no lo tengo muy claro. Volveremos a esto al final. Tampoco se trata de convenceros, sino de daros herramientas, ¿no? Y que conozcáis una puerta por la que quizás queráis pasar. Entonces, que no sea por ganas de no acompañaros. Es cierto que COVID ha surgido en un momento complicado, porque si os pregunto 2020, creo que nos ubicamos en la misma realidad, ¿no? Vale, pues en este momento dijimos, bueno, algo hay que hacer. Y esa A se refiere a las artes, que en ese momento pues también ayudaron mucho a que nos mantuviéramos de alguna manera más equilibrada, si se puede decir así, a través de la música, igual de la cultura, de la danza, pues en ese momento supusieron como un amarre, ¿no? No sé si en esto estáis de acuerdo, pero sí que en las aulas se vivió como que, bueno, era un punto que daba vida. Y de ahí surgió la idea. El hashtag también nos recuerda a esa necesidad de conectar y a cómo la tecnología pues nos ayudó a mantener el contacto también con el alumnado, con las familias, entre nosotros. Bueno, ahí está esa imagen tratando de dar algo de color, ¿no? En un momento que era de bastante oscuridad y de no saber hacia dónde ir. Entonces, luego además llegaron las vacunas y cómo precisamente modificar una sola letra, un solo código, ¿no? Podía ser clave. Y de ahí, y con referencias visuales como son Boa Mistura, pues surgió un poco la identidad del proyecto. De momento, veis que hay coherencia quizás en esto que os estoy contando o para las 4 de la tarde es demasiado. Vamos bien, vale. ¿Qué más? ¿Qué se hace en este proyecto? Es decir, ¿qué es? ¿En qué consiste realmente? Pues para esto creo que está bien tener en cuenta saber cuáles son los objetivos del proyecto. Se resumen en esto, en que realmente se persigue y en ese momento, 2020, mejorar la comunicación, mejorar la cultura y mejorar la convivencia. Estas fueron como un poco las palabras de esa C, que con co no solamente hay palabras malas y vamos a buscar más referencias, sino palabras que nos pueden llenar las aulas de comunicación, de cultura y de convivencia. En concreto, ¿qué pretendemos en referencia a la comunicación en Covida? Pues es verdad que se pretendió crear un espacio para también reflexionar sobre qué es lo que queremos hacer, cómo queremos aproximarnos a ello, generar espacios de diálogo, espacios de exploración, de experimentación. Y en esto, para al final tratar de animar al profesorado y alumnado a encontrar en las artes una herramienta, una herramienta de pensamiento crítico, de reflexión, también de creatividad. Entonces, bueno, la comunicación es uno de los ejes en el que las artes actúan como línea transversal y como eje vertebrador. El segundo objetivo tiene que ver con la cultura. Es verdad que en Covida se pretende acercar, por un lado, los centros educativos y las instituciones culturales. Estos dos agentes. De forma que la comunidad educativa, pues tratamos de contribuir de manera activa en ese espacio. Somos centros educativos y también culturales. Entonces, darle ese papel y evidenciarlo y explicitarlo nos parecía que además en un momento como en 2020 tenía sentido y lo sigue teniendo. También el generar alianzas entre el ámbito educativo y el cultural fue una prioridad. Si recordáis, lo primero que se cerraron fueron los teatros, fueron los museos, fueron las salas de conciertos. Y eso quitó mucha vida en general también, el luego volver a ellos. Entonces, impulsarlo desde el punto de vista cultural nos parecía importante. De ahí que se organizen talleres, se hagan exposiciones. Se trate que el alumnado vaya a los centros culturales, pero también los centros culturales vayan a los centros. Esa es un poco la idea. Ahora veremos si esto lo veis en realidad también. El último objetivo relacionado con la convivencia. Bueno, pues en el 2020 pasaron muchas cosas a nivel de convivencia. Siempre ocurren en los centros, claro. Pero creo que ese fue un poco un punto de inflexión que nos hizo pensar muchas cosas. Y este objetivo, claro, quiso fortalecer esos vínculos que quizás a raíz del COVID se separaron o se generaron fisuras o incluso a nosotros nos pudieran plantear dificultades, ¿no? Tanto a nivel de conflictos internos, conflictos entre nosotros, o ya no solo conflictos, sino sensaciones de pérdida. Entonces, nos parecía interesante y muy necesario el fortalecer estos vínculos entre profesorado y su propio equipo, que muchas veces ni nos conocíamos, ¿no? También entre alumnado y profesorado, entre profesorado y administración. En fin, un poco fortalecer esos vínculos y hablar desde la humanidad que todos compartimos. O sea, que ese es el marco de COVID, ¿no? Esas tres cosas. Comunicación, cultura, convivencia. Vale. ¿Esto en qué se traduce en la realidad? Pues se hacen formaciones, es cierto, con el profesorado. Tratamos de tener sesiones de coordinación. En los centros se hacen talleres. Se participa planteando un proceso artístico en el aula. Aquí es donde el alumnado tiene parte activa. Y luego, es cierto que hay una contribución cultural. Desde el propio centro, también hacia afuera, y desde fuera hacia adentro. ¿Sí? Tenemos una imagen un poco, no sé si os lo he pintado demasiado general, pero más o menos vais viendo cómo se articula el proyecto. ¿Creéis que para educación infantil, primaria, educación especial, podría servir como un eje transversal? Vamos a ver esto. ¿Quién lo ha hecho también y cómo lo hacemos? Porque es como, vale, objetivos, los tenemos claros. Lo que hacemos, vale, pero ¿cómo lo hacemos esto? ¿Cómo lo planteamos? Ha habido realmente tres años de proyecto. Durante el 2020 y 2021 fue cuando se pilotó. Y el tema que elegimos fue el de las lecciones aprendidas durante la pandemia. Es decir, llegamos al aula con mascarillas en 2020 y planteamos, bueno, vamos a llevar un trabajo con un hilo conductor que va a ser qué lecciones hemos aprendido y estamos aprendiendo de la pandemia. Ahí, ahora veréis lo que ocurrió. En el primer año, lo llamamos año uno, porque fue después del pilotaje y decir, venga, vamos con esto y vamos a darle una identidad que vaya más allá de esta situación. Y ahí fue cuando, después de vivir un momento en el que nos parecía que habíamos percibido muchas cosas con otra sensibilidad, en la que el sonido, por ejemplo, fue algo que salió en ese primer año en el que dijeron, si es que ahora me cuesta, o sea, identifico mucho más el sonido que antes, por ejemplo. Me doy cuenta de la importancia de la música en mi vida o de las palabras, de los cuentos, de cosas que echamos de menos. Y uno de los temas fue el sonido y decidimos darle esa presencia en el primer año, digamos, del proyecto tras el pilotaje. Este es el segundo año tras el pilotaje. El tema es el cuerpo. Entonces, el año que viene, no lo sabemos, lo decidiremos con quienes participan en el proyecto. Entonces, cada año hay un tema. ¿Qué se hace con este tema? ¿Nos lo guisamos? ¿Nos lo comemos? ¿Qué hacemos con él? Bueno, pues planteamos una forma de trabajo que está dividida también en fases y que se plantea desde el aprendizaje basado en proyectos, en retos, el aprendizaje servicio. Cada centro desarrolla al menos un proyecto alrededor de esa temática compartida por ellos. Y lo que hacemos es desarrollar un proceso que nos lleve a hacer producciones artísticas o a bien hacer un servicio a través de una producción artística. Siempre partimos de la reflexión con el alumnado y con nuestro equipo docente para ver qué temáticas pueden ir desarrollándose alrededor de ese gran tema. Entonces, lo que hacemos es partir de ahí, de plantear preguntas, de qué ocurre y luego llevarlo. Desde luego ahora veréis que en cada nivel desde una manera diferente. Entonces, los tres temas que ha habido han sido esos. Lecciones de la pandemia, el sonido y el cuerpo. Hacemos un hilo conductor que es ese. Y normalmente en el aprendizaje basado en proyectos que habéis conocido a Martín Pinos también y él le da mucha importancia a esa pregunta guía de impulso. Por ejemplo, en las lecciones de la pandemia era qué lecciones hemos aprendido. Del sonido, cuál es el papel del sonido en nuestras vidas. ¿Qué hace? Del cuerpo, este año, cada centro elige su hilo conductor. Si lo va a plantear con una pregunta guía o si lo va a plantear, por ejemplo, con un reto. Y así damos un poco de más amplitud a las metodologías activas. Y siempre hay tres fases. La primera es la puesta en marcha. Un poco arrancar. Organizar el equipo, ver qué ideas surgen del alumnado. Esa es la primera fase. Puesta en marcha. La segunda es de impulso. Aquí es cuando ya empezamos a dar más forma al proyecto. Diseñamos una hoja de ruta en principio para ver por dónde ir, qué pasos dar, si tenemos que corregir algo, cambiar trayectoria. Y la última siempre es de muestra y de cierre. Cerramos el proyecto y vemos qué hacer también al año siguiente. Entonces, siempre hay un planteamiento en tres fases. ¿Creéis que las fases pueden ayudar a organizar a nivel de, bueno, vale, esto vamos a ir avanzando y vamos en nuestra mente a crear un poco una serie de etapas, como si fuera el Camino de Santiago, pero sin ser tan largo. Vale, pues esto es como lo hacemos. Muy bien. En principio nos suena. Aquí veis las tres fases. Siempre hay una planificación que se da al inicio en la que más o menos se va teniendo contacto con los centros y viendo cómo van. Entonces, como veis, se basa en esto, en una reflexión, en un diseño, en un desarrollo y en una muestra. Estas son las tres fases. Ahora, ¿dónde estamos? Pues estamos en el momento de impulsar. En un primer trimestre nos organizamos, ¿no? Conocemos a los grupos también. Estaréis de acuerdo que el primer trimestre siempre es un poco, ¿no? Para crear esa cohesión de grupo, ver cómo va el alumnado, qué intereses tiene y lo mismo ocurre con el profesorado porque necesitamos un tiempo para convivir, ¿no? Y conocernos y ver cómo podemos trabajar juntos. Entonces, ese es el margen del primer trimestre. Ahora, en enero, es cuando diseñamos esa hoja de ruta de por dónde ir. También os diré que en este momento es cuando en este proyecto se asigna una dotación económica a los centros para impulsarles también porque al final se necesitan recursos, ¿no? Para hacer proyectos. Eso también ayuda al final a definir las producciones y a tomar decisiones. Y la última fase será la de muestra. Entonces, ya veis que la fase de impulso es la más larga. Creemos que es lo coherente porque al final el tiempo de desarrollo tiene que ser más lento, ¿no? Y el proyecto se llama Covida Procesos Artísticos. ¿Por qué creéis que se llama así? ¿Alguna idea que os venga? Realmente es porque se valora más el proceso que el producto final. Tiene más sentido la reflexión y el tratar de explorar esas ideas que el centrarnos demasiado en la producción final. Puede ser que eso se convierta en una obsesión. Y lo importante es lo que ocurre durante. Y lo que ocurre entre profesorado y alumnado. ¿Con esto más o menos tenemos así una idea general del proyecto? Sí, podéis interrumpirme cuando queráis, por supuesto. Luego aquí tengo un micro preparado, no a traición, lo prometo, pero sí que espero que podáis animaros a participar. Y al final la pregunta más importante de todo y lo que define el proyecto es ¿quién participa? ¿Quién lo hace? Porque es un proyecto que hablamos muchas veces en abstracto de proyectos, proyectos, pero al final esto se trata de personas y de equipos. Entonces, ¿quién participa? Bueno, pues estamos en el equipo de asesoría. En 2020, pues la verdad que Jesús Castellano, director del CRIO, sonará, ¿verdad? Que habló con vosotros al principio, pues impulso también este proyecto. Y en colaboración con varias personas del CRIE, como David García, que estáis sentados, también Rosa, otra compañera, Jade, no sé si son nombres que os suenan, ¿no? Íñigo, bueno, pues son personas que el primer año apoyaron, ahora estamos en el proyecto, pues Íñigo, que también vais a estar con él después y yo, de forma más presente, pero siempre hay compañeros, digamos satélites también, que lo que hacen es ayudar a que esto salga adelante, ¿no? Y por supuesto los centros, tanto profesorado como alumnado. Es decir, no es un proyecto en el que solo está el profesorado, pues está el profesorado porque es la pieza clave del proyecto que colabora con su alumnado en esto y lo lleva a cabo en el aula. Entonces tenemos varios institutos, como el Batalla de Clavijo, el Ciudad de Aro y el Valle del Zidacos, que comparten algo en común los tres y es que tienen bachillerato artístico, ¿vale? También está el Centro de Educación Especial Marqués de Vallejo, creo que lo conoceréis también. El Siete Infantes de Lara como Centro de Educación Infantil y Primaria, que además está participando con Educación Infantil, ¿vale? Y luego tenemos también el Cralas Cuatro Villas participó el curso pasado y los tres conservatorios, tanto de Logroño de Aéreo y de Calahorra, como la ESDIR se unieron el curso pasado también. Entonces veis que hay una mezcla de distinta tipología de centros. Esto, bueno, puede al principio parecer que igual hace que sea más confuso o no. No, realmente nosotros vimos cómo caminaba el proyecto y se han generado muchas alianzas entre centros muy interesantes que ahora vais a ver qué ha ocurrido con esta mezcla. Porque no es que vaya solo para primaria, solo para secundaria, sino para todos los niveles anteriores a la universidad. Vamos a hacer un poco de viaje en el tiempo. Y este es el primer año, el año cero, porque es como el año cero, 2020 ya es cero, ¿no? Un reseteo, una especie de, vale, año cero. Claro, el primer año lo llevaron a cabo el Batalla de Clavijo y el Valle del Zidacos de Calahorra que pilotaron este proyecto. De hecho, se implicaron mucho en un año en el que, os recuerdo que los museos estaban cerrados, las salas de conciertos también, todo estaba cerrado. Y el tema era lecciones aprendidas durante la pandemia. Lo hicieron en la ESO y en bachillerato, no solamente con el bachillerato de Artes. Así que el bachillerato artístico llevó un proceso muy fuerte porque el alumnado estaba como en un momento de, pues en un primero de bachillerato no se conocían entre ellos, por ejemplo, y fue algo que les ayudó a soltar, ¿no? Aquí veis varias cosas. En la primera fotografía, de arriba a la izquierda, veis una de las formaciones del profesorado que hicimos en dramatización y expresión. En un momento en el que teníamos que mantener la distancia. Fue interesante el ver cómo había una necesidad de contacto muy fuerte, que a veces no sobrepasaba. Y el compartir esto juntos y con el alumnado, ellos decían que fue algo con lo que no contaban. Y realmente, pues les ayudó en ese momento, ¿no? En la segunda fotografía de arriba veis a un grupo de alumnado hablando sobre las lecciones. Diciendo, claro, ¿qué hemos aprendido? Pues lo importante que es respirar, por ejemplo. Lo importante que es tener un espacio para ti o un espacio digno. O lo importante que es ver a mi abuela todos los días, ¿no? Entre otras cosas. Esto, bueno, tuvo muchísimos procesos, muchísimas expresiones. Os enseño aquí la central de abajo, que es unas mascarillas, que si las recordáis eran las que la consejería enviaba a los centros. Como les resultaban tan invasivas, decidieron intervenir y coserlas. Y ponerles otro tipo de elementos. Entonces, aquí veis esa imagen de esa pintura, ¿no? Que hay muy famosa, la que está en las manos, ¿no? De Miguel, de los, vamos, os sonará, ¿verdad? Entonces, ellos quisieron coger simplemente las manos. Como algo que teníamos que lavar constantemente y que parecía que era algo un poco obsesivo. Le dieron otra identidad a todas las mascarillas. Había una de las producciones, era todo un panel lleno de mascarillas intervenidas. Llamaba bastante la atención. Y como lecciones, pues, a mirarnos de otra manera. Hemos aprendido a mirarnos de otra manera. Se llevó a, por ejemplo, aquí veis una intervención que hicieron. Se están vestiendo con epis en la Rosaleda del Espolón, preguntándole a la gente por qué lecciones habéis aprendido hablando con las personas de esto. Luego hicieron una exposición en la Biblioteca de La Rioja, en la Biblioteca Rafael Azcona. Y esto es el mural que hicieron en la gota de leche. Que si veis, es una pintura intervenida con mascarillas y guantes. Bueno, estas fueron lo que ocurrió el primer año. Estaban dos centros y quisieron continuar. Y quisieron abrirlo a más centros y dijimos, pues, adelante. Entonces, en el año uno, que realmente es un año después del pilotaje, ya contábamos con nueve centros participantes. Al Batalla de Clavijo y al Valle de Zidacos, se le unió el tercer instituto con bachillerato de Artes, que está en Aro, el IES Ciudad de Aro. También se unieron los conservatorios, la ESDIR, el Centro de Educación Especial Márquez de Vallejo, y el CRA, las cuatro villas de Agoncillo. A todos se les dio la misma premisa, que fue el sonido en nuestras vidas. Además, los conservatorios, después de lo que había supuesto el COVID, a nivel de alumnado, relación con la música, cómo trabajarlo en los centros de otra manera, cómo generar más comunidad, bueno, pues, fue todo un reto. Pero ya estamos con el sonido. El sonido os parece un tema que, en vuestros niveles, con vuestro alumnado, es importante. Es algo que igual ponemos el foco ahí, a veces sí, a veces no. Os lanzo así preguntas, para igual luego comentar. ¿Cómo organizamos esto? Pues, ya en 2021 teníamos otra situación, ¿no? Y un año para otro cambió todo bastante. Es verdad que los museos ya empezaron a abrir, se hacían más actividades culturales. ¿Lo recordáis? Ya nos parece que fue hace un montón. Yo creo que eso es bueno, que nos parezca que hace nada, mucho. Ya nos hemos olvidado casi. La mente es muy poderosa en esto. Entonces, el Museo Burt, claro, se unió como colaborador. Fue una de las entidades colaboradoras durante este año que se implicó mucho con los centros y con el desarrollo de sus proyectos. Tanto que una de las sesiones de coordinación la llevamos a cabo allí. Y estuvimos viendo cómo las obras del museo pueden tener relación con los sonidos. Entonces, bueno, aquí seguimos con las sesiones de coordinación y con formaciones. Se hicieron muchas formaciones. Fue el año de las formaciones. 2021, quiero aprender de todo, porque he salido de donde he salido y quiero de todo. No sé si ese ímpetu por aprender creo que nos llevó por delante, en muchos casos. Entonces, hubo de todo. Aprendizaje basado en proyectos, aprendizaje en servicio. Hicimos un laboratorio de música y arte también muy interesante, que quizás participasteis algunos de vosotras o habréis oído quizás hablar de ellos. Y bueno, pues se vieron diferentes temas también, muchas cuestiones que tenían que ver con los espacios y con la mejora de los espacios educativos. Porque si uno de los melones, me vais a permitir la expresión que abrió el COVID, fue los espacios educativos, las aulas y la convivencia del espacio físico con el virtual. Vale, aquí necesito sonido, que parece que no quiere ir. Pero antes iba, os lo prometo. Bueno, no pasa nada si no lo veis. Entre las formaciones que se hicieron, destacan también una de paneles sonoros, historias de vida musicales. Y veréis, a la derecha veis a una profe que está utilizando una placa makey-makey y haciéndola sonar con distintos sonidos. Fue una de las formaciones que se hicieron. Ahora vamos a ver algún vídeo también que nos va a ayudar a verlo más de cerca. ¿Cómo fue esto y los procesos que se llevaron a cabo? Pero con esta imagen os podéis hacer una idea de lo que ocurrió a nivel de formación. Las personas empezaron a hablar, a participar, después de todo lo que había ocurrido. Bueno, vamos a ver un poco cómo concluyó estas fases de este tema del sonido. Bueno, en el mayo de 2021, sí, 2022, sí, que ha sido hace nada, eso sí que ha sido hace nada, el Batalla de Clavijo, por ejemplo, mostró su obra y sus producciones en el Museo de la Rioja. Y el Crade de Algoncillo intervino en su patio haciendo este mural que veis, que lo llamó el sonido del silencio. Es uno de los proyectos que vais a ver cómo fue de principio a fin. Aquí el alumnado también trabajó muy de la mano con el Museo Burt y plantearon la huella del sonido y cómo el sonido realmente y todos los sonidos juntos daban lugar al silencio. Entonces, digamos que ese ruido blanco, ese silencio, es la combinación de todos los sonidos. Bueno, partieron de esa idea e entrevistaron a sus abuelos, a sus abuelas, y les preguntaron por los sonidos del pueblo. Las campanas, el tren que pasaba por allí, los sonidos también de los animales, que habían definido el pueblo de Algoncillo. Y estaban muy descontentos con lo que era su patio. Buscaban una forma de identificarse con él y que también el pueblo lo acogiera. Entonces decidieron, como aquí veis que hay una serie de imágenes, dibujos, que estaban asociados con esas entrevistas. Entonces crearon un panel sonoro que recopilaba esas entrevistas, esas voces de sus abuelos y abuelas, y lo presentaron un día en el centro con la artista que les había ayudado a hacer estos dibujos. Esa es la idea. A partir del sonido. Y bueno, esto, lógicamente, permanece en el centro. Se hizo una sesión de convivencia allí, un día en el que las familias pudieron conocer cómo había quedado, y de alguna manera también presentar y hacer ese cierre, de todo el proceso que habían llegado a hacer, que es muy largo. Lo contamos aquí en dos minutos, pero fue todo el curso. Entonces este fue el resultado de Algoncillo, por ejemplo, y del Batalla de Clavijo en Logroño y en Algoncillo, cada uno en su localidad. En el Marqués de Vallejo, por ejemplo, hicieron dos kits, que ahora hablaremos de Red Planea, que fueron Escuela del Garabato y paneles sonoros, o sonará, ¿verdad? Algunas por aquí, sí. Y trabajaron a partir de lo que es el garabato, la identidad, realizando diferentes actividades, y también haciendo un panel sonoro con los sonidos del centro, desde los animales de la granja, hasta sonidos que identifican el funcionamiento del día a día del centro, voces de compañeros, de profesoras, todos lo recopilaron. Y así sirvió para, aquí veis en el distinto colas de imágenes, que también hubiera otra perspectiva sensorial al respecto. Hubo una colaboración aquí interesante también entre el Marqués de Vallejo y el Conservatorio de Logroño, hubo un concierto que tenía que ver con distintas sinfonías, distintas piezas que fueron a tocar allí, y bueno, se organizó también un concierto en el propio centro. Y una de las intervenciones que hicieron a nivel espacial fue mejorar su aula multisensorial, ya que además la temática era el sonido, se identificó que era un espacio en el que un sonido cobra especial importancia. Entonces, la dotación económica en este caso, por ejemplo, en gran medida se utilizó para mejorar ese espacio. Entonces, bueno, os vuelvo a recordar los objetivos que tenían que ver con la comunicación, la cultura, la convivencia, no sé si los vais viendo presentes también en lo que se hizo en estos centros. Vamos a seguir viendo algún otro ejemplo, y aquí, por ejemplo, me repito un poco, hubo una muestra final durante el verano pasado en la Biblioteca de La Rioja. Aquí veis cómo quedó la muestra en la parte de arriba, en la que se ve parte de lo que hizo el trabajo de las DIR, parte de lo que hizo también el Batalla de Clavijo, parte de lo que hizo el Ciudad de Aro, y parte también de lo que hizo el Valle del Zidacos. Entonces, bueno, se llegó a hacer algo conjuntamente, y también los conservatorios, aparte de realizar conciertos, los realizaban con algún tipo de premisa que les hacía desbordar un poco su ámbito de actuación habitual. Y pudieron volver a conquistar, entre comillas lo digo, pero sí que fue un poco esa sensación de volver al espacio público y al escenario. Vamos a terminar de ver este recorrido por el tema del sonido a través de, bueno, llegando a también lo que hizo la SDIR, que fue una también de las colaboraciones del Museo Burt. El Museo Burt colaboró mucho tanto con el CRA Las Cuatro Villas como con la SDIR, y la SDIR organizó un evento que llamó Sonido en el propio museo. Como veis, las muestras finales tienen distintas formas, desde conciertos hasta días de convivencia en los centros, hasta experiencias multisensoriales. Ahora veremos un poco el vídeo de la muestra final de la SDIR. Y también, aparte de esta muestra, a nivel de expositiva o de producciones finales, también tiene un impacto en el centro a nivel de transformación de espacios, por ejemplo. Ocurrió con el patio del CRA de Las Cuatro Villas, que ya veis que fue modificado, y también con el aula multisensorial del Marqués de Vallejo. Por ejemplo, los centros ahora también están trabajando en mejorar sus aulas en cuestiones de creatividad y que sean espacios más flexibles. Entonces, el impacto va más allá de lo que es hacer un aprendizaje basado en proyectos, o al menos esa es la intención, con ese objetivo de mejorar comunicación, cultura y convivencia. De todas formas, esto creo que es mejor verlo. Y para eso tenemos, ahora vamos a ver este vídeo, que es el resumen, por ejemplo, del proceso de la SDIR, y luego veremos también otros procesos. Vamos a ver si lo escucháis bien. No. Vamos a ver. Nos está fallando el sonido. Si no, por ponerlo por la tele, me decís. ¿Vale? Las cuestiones técnicas siempre tienen que ocurrir, ¿verdad? Se ha ido el Bluetooth. Estaba. Aquí. Y esta, ¿verdad? Si no, lo ponemos por las otras, lo que tú prefieras. Mira, ahora está. Vale. Este receso ya creo que nos hemos acostumbrado, ¿verdad? Está bien. Es algo que hay que hacer clac, pero no lo estamos haciendo. Si no, David, lo pongo por la tele, ¿eh? Tú me dices. ¿Quieres sonar? Vale, vuelvo atrás, ¿vale? Para que... Dime, David. La clavija está. La clavija está. La clavija está. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 persona eligió un sonido. Habéis visto a una chica que iba andando como con un traje en el que había una especie de orejas detrás. Bueno, pues ella se inspiró, por ejemplo, en el toro, ¿no? El sonido del toro. Otra alumna igual cogió una banda sonora de una película y ese sonido fue la pauta y la inspiración que siguieron para diseñar una colección de moda, que es la que habéis visto en las imágenes. Todo eso partiendo también de cómo hacer una puesta en escena en la que contribuyó Diseño de Interiores, haciendo un diseño como el que habéis visto, también la iluminación. Hicieron talleres de iluminación, taller de peluquería, de maquillaje. Y luego Jorge Garrido, que es un artista de música, en este caso músico que les acompañaba, también hicieron talleres con él tratando de cómo hacer los movimientos con el sonido y cómo cambiar ese sonido para hacer presente el sonido original. Esto fue un poco el proceso que llevan. Este fue el proceso de la ESDIR. Cada uno de los centros que participa lleva su propio proceso, lógicamente. Y depende mucho del profesorado y del alumnado que se implique. Vamos a ver también más cosas de otros centros que siguieron sus procesos. Y porque conozcáis el proyecto. Esto también genera que, por ejemplo, la ESDIR tenga relación con centros educativos de otros niveles y que se generen también ahí sinergias interesantes. ¿Qué está ocurriendo ahora? Bueno, ahora pues estamos en impulso. Ahora, ¿qué ha pasado? Estamos con centros que también son nueve. En lugar del Cralas Cuatro Villas, tenemos un centro de educación infantil y primaria de siete infantes de Lara. Participa este año. Y la temática es el cuerpo. ¿De septiembre a diciembre qué se ha hecho? Pues intentar aterrizar, organizarnos y ver qué hacer. Entonces, bueno, hace poquito tuvimos también la sesión de impulso con los centros y vimos qué ideas habían surgido, qué necesidades, qué inquietudes había alrededor de la temática del cuerpo y también cómo llevar a cabo este tipo de proyectos, qué necesidades había, ¿no? De enero a abril, acabamos de empezar con lo que es impulso, pues se empezará a caminar, a ir abordando el tema del cuerpo ya más en la acción en el aula. Aquí interesante, bueno, pues no sé si las compañeras, por ejemplo, sé que está por aquí Cristina, sé que está por aquí Aurora, sé que también está Alexandra, así, del Marqués de Vallejo, del Siete Infantes. No sé si queréis también compartir algo de lo que habéis hecho, de las intenciones que hay, de cómo ha habido el proyecto. ¿Os apetece, no os apetece? No. Voy contando, por ejemplo, en el Siete Infantes sí que se plantea realizar y mejorar un espacio creativo, el aula de creatividad, para lo que también, está también Íñigo por allí, en la ESDIR, por ejemplo, y estudiantes de la ESDIR, pues van a ayudar en esa labor de rediseño del espacio. Y van a poder plantear, pues como el Marqués de Vallejo hizo también el aula multisensorial y esa mejora, mejorar su espacio allí. El IES Ciudad de Aro también tiene unas inquietudes parecidas en cuanto a espacio. Y como veíamos al principio, los espacios han sido una de las líneas más potentes en el sentido de prioritarias. Entonces, esa colaboración del ESDIR con el Siete Infantes, ahí está. En el Marqués de Vallejo hubo una acción de impulso que fue muy interesante, que es que se visitó el Museo GUR también con una visita y un taller de retrato. Por ejemplo, esas son acciones que están ayudando a que los centros dibujen su ruta. Pero esto os lo podré contar más adelante, ahora estamos en ello. Lo que se haga con el cuerpo lo iremos viendo sobre todo estos meses. Claro, aquí está el alumnado, está el profesorado, sí, pero es verdad que hay una red de agentes diferentes que están implicados aquí. Y por un lado están los centros, como decimos, por otro lado está el CRIE, pues los compañeros que os he ido diciendo, David que está ahí, Ñigo también, Rosa también estaba, Jade, o sea, hay varias compañeras que actúan también en lo que es la organización de formaciones, en la presencia también en las reuniones, en el seguimiento. Pero también hay otras entidades que son colaboradoras, como pueden ser, habéis visto el Museo BUR, ¿verdad? También está Red Planea, que ahora vamos a ver que es una red de arte y escuela, en la que, por ejemplo, pone a disposición de los centros kits educativos de distintas características. Y bueno, los artistas y profesionales de la región también, porque, por ejemplo, con el CRA de Agoncillo hubo un artista que participó con ellos desde el principio hasta el final. Entonces, hay una red ahí de agentes que participa, no es algo que solamente se sustente en profesorado, alumnado y en este caso el equipo del CRIE. También creo que lo percibís desde el principio. Entonces, una de las cuestiones que vamos a tratar, ya para ir un poco avanzando y terminando, es la Red Planea, que es una red de arte y escuela. ¿Lo conocéis? ¿Conocéis a Red Planea? ¿Os suena? ¿Sí? ¿No? ¿Oigo algún ju? Entonces entiendo que sí, pero en general no se conoce demasiado, ¿no? Red Planea. Pues a ver, viene bien saber quiénes son. ¿Por qué? Porque podéis, como docentes, también participar en los proyectos y en los kits de recursos que ponen a disposición del profesorado de La Rioja. Es una red que está compuesta por centros educativos, agentes culturales, también lo que es instituciones y administraciones, que lo que tienen es un compromiso común de impulsar esas prácticas artísticas en la educación, ¿vale? En la educación pública. Entonces, sí que es cierto que la impulsa la fundación de Daniel Inira Carasso y que se articula en tres regiones y ahora también en La Rioja, desde el año pasado. Veréis, si ponéis Red Planea, tienen su web, veréis que están presentes en la Comunidad de Madrid, también en Valencia y también en Andalucía. Entonces, hay centros de esas tres comunidades y también de La Rioja desde el año pasado que llevan a cabo proyectos impulsados por esta red. Esta red en la que hay agentes culturales implicados, ¿vale? Entonces, por ejemplo, vais a ver un vídeo también en el que se resume cómo fue la experiencia del CRA a las cuatro villas haciendo los paneles sonoros, ¿vale? Y también del centro de siete infantes haciendo Escuela del Garabato. Se han puesto a disposición de los centros el año pasado esos dos kits, ¿vale? Kits de recursos son cajas con todo el material que se necesita para llevar a cabo el proceso artístico y la guía didáctica explicándote el paso a paso. En eso consiste realmente, te llega todo el material que necesitas y cómo hacerlo. Entonces, tú eliges qué llevar, qué no o cómo adaptarlo. Este año se pondrán a disposición de los centros el de fancinética y jugando con datos que es arte y redes sociales. Entonces, por ejemplo, estos son kits de recursos de planea. Pero insisto, aquí veis una clase de infantil, entonces creo que muchas veces es mejor verles a ellos y que nos lo cuenten. Entonces, este vídeo, vamos a ver si ahora volvemos al receso técnico de los dos minutos o no, lo que sea, pero es un vídeo de seis minutos en el que vais a ver cómo, por ejemplo, en este caso, se llevaron estos dos kits a los centros. Vamos a ver si va. La red Planea surge en el curso 2015. A ver un segundo, porque está muy sensible esto, ¿eh? Al cuerpo. ¿Qué creas, no? La red Planea surge en el curso 2019-2020, el año en el que nos llegó de pronto a los centros educativos una pandemia, pero surge como una iniciativa para construir una red de centros, de administraciones, de artistas y de agentes culturales diversos para dotarnos de un tiempo, de cinco cursos, para construir la idea de qué ocurre cuando de manera sistemática, transversal y a lo largo de todo este tiempo se introducen las prácticas artísticas para la mejora de la escuela. ¿Qué puede aportar las prácticas artísticas contemporáneas a la mejora de la educación? Entendiendo que esa mejora de la educación se puede producir en la transformación de espacios educativos, en la mejora de la convivencia o en el desarrollo de competencias sociales, emocionales, que el alumnado debe tener. Hemos venido al museo con la parte de innovación de la consejería para hacer una formación al profesorado sobre historias de vida musicales, que es un formato que venimos trabajando desde talleres AnthropoLOOPS para intentar incorporar las historias y la diversidad cultural, en nuestro caso, sobre todo en la trayectoria que hemos trabajado, en el aula, a través de usar la música como un contenedor de vivencias, de experiencias, de emociones. Dentro de este trabajo de inclusión lo que nos interesa mucho de la música, en este caso, es las emociones que están asociadas a su escucha. La idea es hacer un prototipo de panel sonoro utilizando, por una parte, esta tecnología interactiva y, por otro lado, una herramienta online que hemos desarrollado que se llama play.antropoLOOPS.com, que es una herramienta de remezcla online porque, fundamentalmente, trabajamos las historias de vida musicales para cargar de sentido la música y poder remezclarla luego en procesos más dinámicos en el aula. Nos propusieron apuntarnos a paneles sonoros, que era una actividad que cuadraba muy bien con lo que nosotros estábamos trabajando y nos permitía plasmar esas entrevistas también en una forma colaborativa y que pudiese ser accesible para la gente. Hemos hecho un proyecto que se llama La huella del silencio que consistía en preguntar a nuestros abuelos y abuelas qué sonidos han marcado su niñez y si ese sonido lo recuerda como un sonido negativo o positivo. Lo que queríamos era plasmar los sonidos, la huella y la memoria de un pueblo. Entonces, esos sonidos que representan para tanta gente cosas importantes a lo largo de su vida, pues se han plasmado en la pared de nuestro colegio. Aquí se oyen creo que las entrevistas que hemos hecho para que las oigáis. El esquilador de burros, el sonido del perro. Hemos aprendido técnicas de pintar, cómo se hacen paneles y muchas cosas más. Sí, nos ha encantado encima con nuestros abuelos aún más. Tienen esa ilusión de que no es solo estudiar, estudiar y por lo menos pues ir una licencia. Tienen que buscar la información, tienen que reflexionarse, tienen que poner ellos en sus decisiones, tienen que respetar también las decisiones de los demás. Eso también es muy importante. Y luego es un trabajo que es de ellos, porque ellos toman las decisiones reales. Escuela Garabato es un proyecto educativo que busca fomentar el dibujo en las aulas. Nace de una premisa muy sencilla que es que todo el mundo es capaz de dibujar, más allá de su formación previa o de su edad. Parte de la idea de intentar romper qué cosa es un buen dibujo y un mal dibujo. La idea de un garabato, aquello que esbozamos y rayamos inconscientemente a veces, puede ser muy valioso y no es simplemente un bosquejo que después tiramos a la basura. Me metí en todo esto porque siempre hemos tenido muchas, muchas inquietudes con el arte, tanto yo como mi compañera, y nos pareció un proyecto distinto y nos animamos a participar. En ningún momento se ha escuchado decir yo no puedo o yo no sé, que eso es muy importante para la autoestima de los niños, y todos han querido participar en todas las actividades. Pues hemos hecho dibujos de los garabatos. Pues por un lado hemos dibujado y antes de que se seque hemos doblado y ha salido lo mismo. A mí lo que me ha gustado mucho ha sido cuando hemos fabricado un pincel y hemos pintado. Como ponemos un palo y hacemos y cortamos unas rayitas en un papel y lo pegamos en el palo. Nos ha parecido un proyecto estupendo, son actividades muy globales que cada niño lo desarrolla a su nivel, y lo bueno que tiene es que vemos que son actividades que todo lo que salga, todos los resultados están bien hechos. Temas que se están dando diariamente a través de un libro de texto que se quedan ahí, pues realmente se pueden hacer como lúdicos, actividades más activas y con otra metodología. Y yo creo que lo importante es lo que digo, que aprendan ellos, pero a través de cosas que les llame la atención, que les motive, sobre todo tenerlos motivados. Y esto ha sido sobre todo una actividad muy motivante. Encima esto se va a quedar plasmado para toda la vida y va a ser un recuerdo súper bonito. Yo creo que para ellos es una experiencia sobre todo que creo que cuando pasen los años no se van a acordar de la página que dieron de matemáticas, sino que se van a acordar de momentos como este. Va a ser un aprendizaje verdaderamente significativo. Bueno, ¿cómo estáis? Claro, eso os puedo contar, de lo que se ha hecho en los centros. Qué importante es intervenir en el aula y al final la huella que se deja también en el alumnado es una cuestión sobre la que pensamos mucho, cómo hacerlo, cómo acertar o cómo generar esos vínculos con el alumnado. Bueno, es cierto que desde 2020 este proyecto en general y el impulso también de Planea ha ayudado a llenar de vida a los centros, no exclusivamente, para nada. Hay muchos proyectos que así lo hacen. Entonces, desde aquí lo que queremos es que los conozcáis y que podáis decidir hacia dónde ir o qué llevar a las aulas y sobre todo no hacerlo solos, sino muchas veces, también Martín esto lo dice mucho, juntos sumamos y con el alumnado más. Entonces, bueno, animaros a ello. Bueno, para terminar y para también prepararos para lo que os viene con los almazuelos y almazuelas, os propongo una actividad que también se llevó a las aulas con el sonido y es parecido a lo que nos han contado ahora el alumnado del CRA, de las cuatro villas. Ellos hicieron un poco esta experiencia. Así que vamos a pensar y os invito a que penséis en un sonido, un sonido que haya tenido un papel importante para ti cuando tenías la edad que tiene tu alumnado. Hay un poco que rascar en la memoria, un sonido que te haga viajar a ese momento, a esa edad vital que todavía tienes, porque seguimos teniendo esa edad, unos pocos más, pero seguimos teniendo esa edad. Entonces, vamos a intentar conectar con esa personita que seguimos siendo dentro de nosotros y nosotras. ¿Es algún personaje de algún cuento? ¿Igual es algún sonido que hacía alguien cuando te contaban una historia? ¿O puede ser que fuese un sonido que escuchabas en algún lugar concreto? ¿Dónde suena ese sonido? ¿Qué recuerdas? ¿Qué te hace sentir ese sonido? Vamos a pensar un poco en ello y vamos a terminar esta primera parte de COVID a procesos artísticos. Y os invito a que cuando lo tengáis, ese sonido, quedarnos un poquito con él, saborearlo ahí, regustarlo un poco y pues podernos compartirlo con la persona que tenemos al lado. Si nos apetece estirarnos un poco y hemos visto a algún compañero o a alguna compañera que se lo queramos contar, pues lo hacemos. Pero vamos a terminar un poco haciendo algo que ellos y ellas hicieron, que es hablar de los sonidos y de por qué ese sonido me ha venido a la memoria y qué me remueve. Entonces, ya cuando terminemos esto, pues hacemos un cierre final. Pero vamos a un poco darle sonido a esta capilla, que es un lugar donde el sonido tiene también especial importancia. Entonces, vamos a hacer la reverbera un poquito con nuestros murmullos y vamos a contarle al de al lado este recuerdo del sonido a nuestras vidas. ¿Os parece? Luego ya cerramos. Así que vamos a hablar un poquito con el de al lado sobre el sonido. Es curioso cómo el sonido se queda ahí, ¿verdad? En la memoria. Contaba alguna compañera el sonido de una guitarra y una profesora. No sé si nosotras seremos guitarras o no a la hora con el alumnado, pero seguro que las voces también las recuerdan, los sonidos de los pueblos, que si el riachuelo, que si las piedras al caminar. El sonido a nivel de memoria es algo que siempre nos llama. Entonces, bueno, el pensar en estas cosas también y a través de este tema, ya veis que se puede articular un proyecto, tiene sentido, sale enseguida, ¿no? Te preguntan por un sonido y dices, un sonido, pero enseguida llegas a él. Entonces, bueno, así surgió, por ejemplo, en el Cralas Cuatro Valles, así fue. Y les preguntaron a sus abuelos, pues explícame. Pues es como si ahora yo le preguntaba a una compañera, ¿eso de las piedras por qué? Pues es que mi padre trabajaba en las... Pues así, tirar del hilo, ¿no? Y al final hacer historias de vida musicales. Pues, por ejemplo, es un proyecto que se puede hacer. Entonces, bueno, vuelvo a la pregunta un poco inicial. ¿Participaríais en este proyecto con tu alumnado? Más si participaríais o no. ¿Creéis que os daría amarre, no? ¿Os daría igual algo de sostén o de apoyo en lo que son vuestros proyectos educativos? Pues ahí la dejamos esa pregunta. Desde luego, si veis que es un sí, pues ahí estaremos el equipo para acompañaros. Vamos a terminar con esta imagen de dos alumnas también del Siete Infantes de Lara haciendo sus garabatos y dándose cuenta de como que también tienen dos narices, que no son dos narices, son dos ojos, bueno, cosas que surgían en el aula. Y es una frase también que utiliza María Caso y que, bueno, me parecía oportuna traer. Y es que los procesos artísticos nos abren la puerta, es verdad, a construir caminos inesperados con el alumnado. A aprender sin olvidar el pensamiento divergente y creativo. Y a crear en comunidad a través del placer y la pasión. Pues yo espero que disfrutéis, que sigáis con ese placer, con esa pasión, que ha sido también un placer compartir este rato con todos vosotros y vosotras. Y que espero que de verdad, dentro de vuestra carrera, que será muy larga y muy buena, pues tengáis buenas experiencias. Así que muchísimas gracias por vuestra atención. Y ahora también los compañeros Almazueres, Inigo, Alba y David, pues os contarán este proyecto que también va de sonido, también va de voces y de muchas cosas que pueden ser también igualmente valiosos para vuestra carrera profesional. Así que muchas gracias. Nos veremos. Gracias. Gracias. ¿Utilizas diatema? Hola, buenas. Está muy alto, ¿no? Sí, David. Igual. Hola. Sí. Hola, buenas tardes. Soy Inigo Beristain, también asesor del CRIE. Y junto con David García Alba Milagro, llevamos el proyecto Almazuela. Y junto con Teresa, llevo también el proyecto Covida que os ha contado. Nos quedan tres horas. Entonces, lo primero de todo, para que esto salga bien, depende de los que estáis ahí. Es la primera razón por la que el alumnado tiene éxito escolar. La mirada del profesorado. Entonces, para que esto salga bien, para que yo me ponga delante de toda esta gente que hay aquí, pasen los nervios iniciales, vea miradas de empatía y la cosa tire bien, necesito vuestra ayuda, ¿vale? Entonces ya estaría. Eso ya estaría. Vale. Entonces, os voy a contar un poco el plan de estas tres horas. Vamos a empezar con un tema súper interesante y apasionado, que son las situaciones de aprendizaje, relacionadas con el proyecto de Almazuela 2.0, que es prensa, radio y televisión. Intentaremos construir algo desde el currículo, que luego lo podéis llevar a vuestra aula. Haremos un cuartito de hora de descanso, pero rajatabla el cuartito de hora, ¿vale? Y hemos quedado que un cuarto de hora, lo hemos debatido y, ¿vale? Y entonces, luego lo que haremos es que luego quedan otras dos horas, ¿vale? Por un lado, vendrán dos coles a contarnos su experiencia en el proyecto de Almazuela. Contaremos el proyecto de Almazuela y haremos un taller práctico con mesa de sonido y demás, que luego os lo contamos, ¿vale? Entonces, cuando vengamos del descanso, hasta López incluido, os quedáis aquí y desde Madorrán o Marrodán, Madorrán, iréis al aula del futuro. Sí, se entiende, es que me está poniendo cara por ahí. Desde la A hasta L de López, aquí. Desde Madorrán hasta el final del abecedario, al aula del futuro. Estaremos una hora y rotaremos, ¿vale? Eso es. Y repetiréis la actividad, pero con menos gente para... Venga, entonces vamos al lío. Antes de empezar, un pequeño vídeo de dos minutos de Herbie Hancock, pianista, que habla sobre Miles Davis, que es un mítico trompeta de jazz, ¿vale? Para que entendáis un poco el sentido de los proyectos que aquí planteamos, desde nuestra asesoría como CRIE y demás. ¿Vale? Os lo pongo a ver si se escucha. ¿Vale? Y yo recuerdo que nos íbamos a tocar, ¿no? Tony Williams estaba a tocar el trompeta, Ron Carter, bass, Wayne Shorter, saxofón. Y fue una muy fuerte noche. La música era muy fuerte, era poderosa, era innovadora. Nos íbamos a mucho divertido. La música era en. En el medio de Miles' solo, cuando estaba a tocar uno de sus increíbles solos, yo jugaba el correcto choro. Un choro que suena como un gran error. Y Miles pausa por un segundo. Y luego jugaba algunas notas que hicieron mi choro, que hicieron mi choro, que hicieron correcto. Lo que me sorprendió. No podía creer lo que escuché. Miles era capaz de hacer algo que era malo en algo que era correcto. Con el poder de la selección de notes que se hizo, y el sentimiento que se tenía. Miles no escuchó como un error. Él escuchó como algo que sucedió. Y eso fue parte de la realidad de lo que sucedió en ese momento. Y él se trató con eso. Ya que no lo escuchó como un error, él sentía que era su responsabilidad encontrar algo que me gustó. Eso me enseñó una muy grande lección sobre no solo la música, sino sobre la vida. Podemos buscar el mundo. Queremos ser como individuos. Hacerlo fácil para mí. Eso es lo que aprendemos de esa idea. Podemos buscar eso. Pero creo que lo importante es que creemos. Y la única manera que podemos creemos es tener una mente abierta para poder aceptar situaciones, para experimentar situaciones como ellos son, y convertirlas en medicina, convertirlas en medicina. Toma cualquier situación que tengas y hacer algo que suceda con esto. Eso es lo que aprendí de esa situación con Miles. bior. En Hyundai te llevamos de la primera silla. Son... Es por lo mejor que te book Coleca Gracias ز ¿Vale? Empezamos. Entonces, brevemente os voy a contar, bueno, seguramente este año habéis sacado las oposiciones, esto lo tenéis, lo sabéis de memoria, entonces, pero bueno, no viene mal repetir. Voy a hacer un pequeño aterrizaje súper rápido al currículo y a lo que es las situaciones de aprendizaje para luego deciros el planteamiento de trabajo práctico que vamos a hacer. ¿Vale? Trabajaremos en diez equipos de seis personas. Si vemos que aquí andamos mal despacio, podemos ir a la sala inclinada, pero vamos a intentar organizarnos aquí. ¿Vale? Entonces, aquí estáis de infantil, estáis PT, estáis ALES, ALES, ALES se le llama, ¿no? ¿Vale? Entonces, lo que he cogido es una presentación un poco rara del currículo, porque parte del currículo de primaria y secundaria que habla de perfil de salida, pero también estáis personas de infantil que luego el perfil de salida desaparece, ¿no? Entonces veréis unos tachones que os lo explico ahora. ¿Qué sucede con el currículo en general? Es un poco la percepción que tengo yo, que cogemos la lupa y lo vemos así. Vamos cogiendo cada elemento del currículo. Sucedió al principio del curso con Gauss, con el agobio absoluto de lo que fue, ¿no? Entonces, la sensación es que no echamos para atrás y vemos el cojín, sino que cuando afrontamos el currículo tendemos a hacer esto. Y lo que os quiero plantear es que tengamos en cuenta esta visión un poco más global de lo que ha de ser el currículo y lo que ha de ser nuestro día a día en el aula. Es decir, hay unos elementos curriculares que son los que nos marca la ley y los tenemos que ordenar y tenemos que jugar con ellos a nuestro favor para hacer unas buenas clases y que el alumnado aprenda. Entonces, teniendo en cuenta el cojín, perfil de salida. Del perfil de salida, que en infantil no existe, se establecen unas competencias clave que en infantil sí existen. Pero esas competencias clave vienen del perfil de salida, ¿vale? Perfil de salida de sexto, de primaria y de cuarto de la ESO. Pero luego sí que a las personas que estáis aquí de infantil os llegan unas competencias clave que vienen de aquí. Esas competencias clave, tanto en primaria como en secundaria, tienen unos descriptores operativos que en infantil no existen, ¿vale? Pero tienen unos descriptores operativos porque lo que hace es... Eso, existen unos descriptores operativos tanto en secundaria como en primaria que en infantil no existen, pero que sirven para conectarlos con las competencias específicas de cada área y sus criterios de evaluación. Sean esos cuatro elementos, en primaria y secundaria. En vuestro caso, están las competencias clave, luego todo lo del medio desaparece y vamos a las competencias específicas de tres áreas que tenéis en infantil y tienen los criterios de evaluación. Todo esto, en vuestro caso de infantil, no existe porque cada competencia tiene asociados unos descriptores operativos que se supone que es la conexión que hacen. Pero bueno, sí que es la primera vez que hay una modificación del currículo de infantil, entonces parece que vamos por el buen camino. Todo llegará luego y con el tiempo entiendo que irán conectándolo todo para que tenga un poco de coherencia. Vale. Todo esto que ya lo sabíais era para llegar a las competencias específicas de cada área, como os decía, que tienen unos criterios de evaluación. Esta sería la forma que está definida cada competencia específica, que en el caso vuestro no tiene conexión con los descriptores operativos de las competencias clave, pero sí que están definidas o están construidas con un qué, con un cómo y un para qué. ¿Todo bien? Y están los saberes básicos, los antiguos contenidos. Los antiguos contenidos, los saberes básicos, han de estar a merced de las competencias. No partimos de los saberes básicos para llegar después a las competencias, sino partimos de las competencias y por el camino vamos cogiendo esos saberes básicos que necesitamos para construir el día a día nuestras clases. Todo esto ya lo sabéis, como os he dicho, pero sí que es importante tener en cuenta esos elementos de cara a hacer la actividad que os voy a plantear. Mirad, a partir del proyecto de innovación educativa de Almazuela 2.0, en tercero de primaria se ha creado una asignatura de libre disposición que se puede construir con un currículo propio de Almazuela 2.0 y el currículo de primaria. Lo que vamos a hacer, aunque en realidad en el día a día no lo tenéis que hacer de manera legal, va a ser utilizar el currículo de Almazuela, en las que aparecen unas competencias, y junto con vuestras competencias propias de infantil, sé que hay PT, hay otras especialidades, pero ya que la mayoría son de infantil, vamos a utilizar el currículo de infantil. Entonces, os vamos a dar una ficha en la que vais a construir una situación de aprendizaje, lo que dé tiempo, obviamente, porque tenemos poco tiempo. No os asustéis, pero vamos a intentar construir una pequeña actividad que luego os pueda servir en el aula. O sea, que no os agobiéis ahora, que dice, joder, si parecía que lo de las situaciones de aprendizaje ya había pasado el primer trimestre. No, sí, verdad, es un poco la sensación. No, lo que vamos a hacer es, partiendo de la última página, en la que aparece la descripción de la situación de aprendizaje, qué metodología, qué preguntas de enfoque y reto, qué producto evaluable, empezamos por ahí, y luego vamos construyendo con todos los elementos que tenemos. Por un lado tenemos las competencias específicas, los criterios de evaluación, los saberes del segundo ciclo infantil y el currículo, que es muy sencillo, que vienen dos o tres competencias de almazuela. Y con eso, en grupos, partiendo de la descripción de la situación de aprendizaje, hacéis un pequeño boceto y lo importante es que luego esté todo conectado. Es decir, partimos de unas competencias específicas que tienen unos criterios de evaluación asociados y unos saberes, y luego ya posteriormente habría que desarrollarlo en actividades, bueno, con lo que hacéis en el día a día y en vuestras programaciones. Suena así como, os estáis poniendo una cara, como diciendo, madre mía, estos con qué nos vienen. Entonces, no tenemos mucho tiempo, tenemos en total como 40 minutos, media hora aproximadamente, no se trata de hacer una super situación de aprendizaje, es mejor que vayáis cerrando los asuntos con profundidad y que vayáis discutiendo y que llegáis a donde queráis, a donde podáis. No se trata de rellenar esto a cara perro para tener una situación de aprendizaje resuelta, porque va a ser imposible. Entonces, por un lado esta hoja, por otro lado tenéis otra hoja en la que se define lo que tiene que aparecer en cada uno de estos apartados. La descripción de la situación de aprendizaje, qué tipo de preguntas de enfoque y reto debemos poner en nuestras programaciones cuando abordamos un asunto. Y obviamente el reto o el producto final tiene que estar relacionado con los medios de comunicación. Es decir, algo relacionado con la prensa escrita, radio o televisión. Es un reto en sí la actividad. Se puede hacer con los pequeñajos de vuestra clase, seguramente algo relacionado con la radio. Luego veréis el manejo y seguramente haya personas aquí que ya funcionan en sus coles con mesas de mezclas, con televisión. Es decir, sed creativos e intentad disfrutar y que os pueda servir para quizás llevar a cabo algo en vuestras aulas luego que no tenéis pensado. Me estáis mirando con una cara de susto horroroso. Una cosa, a ver, dicen que por aquí no conocen una mesa de esas, luego las conoceremos. Pero con los recursos que cada cual tiene, es decir, puedes grabar con el móvil, puedes hacer un periódico, puedes hacer una revista, puedes salir a hacer entrevistas al barrio. Los que trabajáis en un pueblo, os haría un pueblo. Hacer fotos con el móvil, pedir a los de primaria la tablet para que os dejen. Es decir, cada cual. Y esto no es un asunto fiscalizador. No, simplemente os lo ponemos, os lo damos, lo construís por grupos y luego si podemos hacer una apuesta en común, pues genial, pero no lo veáis como... Vale, me estáis mirando con una... Sí. Entonces, de momento hacemos los grupos, ¿vale? Nos ponemos de seis en seis. Aquí, por ejemplo, vosotras seis por aquí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Vamos haciendo grupos de seis? Sí, hay que dar una de cada. Os he dado los saberes por duplicado. Pensando que en esa tabla solo estaban los criterios y... Pero... ¿Y qué estabais? Bueno, os veo súper a tope ahí. Pero lo que vamos a hacer ahora es ir terminando esta parte. Está, por supuesto, sin desarrollar como os gustaría y demás. Pero la idea era que intentárais... Venga, va. Nos callamos un poco y cerramos esta parte. Descansamos y a las seis volvemos a la parte más entretenida. Ha tocado esta... Pero a que una vez que entráis en el tema del currículo, a que mola. ¿Eh? Que mira, estas no quieren irse. ¿Eh? ¿Habéis terminado? Hombre, no, claro. No, no, no. Entonces, cada grupo va a decir al resto un poco... No, un poco cómo ha enfocado o qué producto final haría. Pero vamos a escuchar, porfa. Vamos a escuchar y hacemos una ronda muy rápida para que veáis el resto, qué enfoque se le ha dado a la prensa, escrita, a la radio, a la televisión. Desde infantil, ya sé que hay algunas que decíais que erais PT y que os compete también lo de primaria. Pero lo que suele suceder a veces es que los de infantil sois un poco las olvidadas. Digo las porque sois mayoría. Y siempre tratamos de que os acopleis a cosas de primaria o a... Entonces, esta vez les ha tocado a otras personas. Entonces, después de este peloteo gratuito que os he hecho, cada grupo va a contar en alto un poco cómo va a enfocar o qué proyecto final va a hacer. Nada, en un minuto. Y luego ya, todo lo curricular que os he pasado, que he cometido varios errores, que ha sido entregaros por duplicado los saberes, debe faltar la competencia y, el saber y, pero por aquí había una que controla mogollón y lo ha detectado. Que está guay. Yo no lo sabía. Vale. Entonces, venga, empezamos por este grupo. ¿Quién es la portavoz? La portavoz. No, no hace falta. Vale. La situación de aprendizaje, ¿no? Apóyame. Eso. Vale, pues nos encontramos en un entorno rural, en un... bueno, en un entorno rural. Y surge la necesidad de... ¿Qué es lo que ocurre con el entorno? Porque los niños salen a caminar y ven que se pierden, que hacen rutas con las familias y no encuentran un poco el camino, no están bien señalizados. Y también porque hay poco turismo. Entonces, pues se hace una pregunta de enfoque a través de un avatar que les pregunta cómo podemos llegar a unas cascadas conocidas del pueblo sin perdernos. Y también se les pregunta que si viene mucha gente a visitar el pueblo y cómo podríamos hacer que viniese más gente. Entonces, como producto final, se realiza un tríptico informativo con códigos QR en los que los niños salen hablando qué ven en cada paso y cómo llegar hasta esas cascadas. Bueno, pues a ver, nosotras partiendo de la celebración del Día de la Paz... Nos vamos a proponer a los niños cómo podemos ayudar a unos niños que están en un orfanato que forman parte de una... bueno, trabajado por una ONG. Entonces, bueno, se decide hacer una carrera solidaria. Vamos a elaborar un cartel publicitario para darlo a conocer al pueblo y a todo el mundo que quiera colaborar. Y después de... con un código QR. Y después de la carrera van a grabar los alumnos un podcast contando la experiencia, cómo ha resultado, pues para que próximos otros años se pueda seguir colaborando. A ver, nosotros vamos a hacer... vamos a empezar con una caja sorpresa. En clase va a aparecer una caja sorpresa en la que cuando abran se van a encontrar un código QR, que va a salir una cadena de radio infantil, luego un escrito que va a poner que oigo y dentro un radiocasette, con la intención de que los alumnos investiguen qué es lo que se escucha. Y el producto evaluable sería una entrevista en una sala de radio y cómo han llegado hasta a investigar cómo se produce un programa de radio. Claro, claro. Porque no van a saber lo que es. Bueno, pues nosotros, después de la celebración del Día del Libro, en el que vinieron unos cuentacuentos y a los niños les encantó mucho la experiencia, empezó a surgir el interés de los niños de ser también actores. Y entonces, tras la pregunta de que si querían ser protagonistas de su propio cuento, pues vamos a utilizar el croma para escenificar diferentes escenas de distintos cuentos elegidos por los niños, en los que ellos tendrán que crear sus diálogos, crear sus disfraces, bueno, pues todo lo que surja a partir de esta propuesta y luego grabarlos para que ellos vean el resultado. Aquí surgía, sobre este tema surgía en otro lugar, en otro grupo, que como producto final habían puesto la producción de una obra de teatro. Yo les decía que está bien, pero como estamos hablando de prensa, escrita, radio y televisión, que luego habría que asociarlo con una actividad relacionada con eso. Vosotros lo habéis enlazado con la grabación posterior del asunto, así que genial. Nuestro producto final es un artículo que está incluido dentro de la revista trimestral del colegio y debido a que estamos inmersos en el proyecto de la Antártida, que ha surgido a raíz de los intereses del alumno, vamos a llevar a cabo el artículo que también contará con un código QR para los niños que tengan problemas en lectoescritura, que será tipo POR. Bueno, nosotras lo que hemos pensado es, tenemos un grupo de alumnos y alumnas a las que les motiva mucho el cuento La mosca fosca, entonces vamos a elaborar una cuña de radio para anunciar nuestro cuento, nuestra obra de teatro relacionada con este cuento. Para enfocarles y motivarles, pues les vamos a enseñar una mesa de mezcla y les vamos a preguntar cómo podemos usarla para hacer publicidad del cuento. Pues nosotras, partiendo de que en el centro elaboran un periódico, pues nos han encargado a los niños de cinco años elaborar la noticia sobre el carnaval. Y nuestro producto evaluable es el artículo del periódico y lo hemos relacionado también con La Rioja, con los saberes de La Rioja, nos disfrazamos de dinosaurio y entonces tienen que investigar de qué se disfraza cada clase de primaria y así elaborar la noticia. Bueno, pues nosotras hemos partido de que es el cumpleaños de un niño de otro país que ha traído productos típicos y entonces el resto de alumnos quiere conocer la receta de cómo lo ha elaborado. Y partiendo de la pregunta principal, ¿y tú qué cocinas? Vamos a realizar una grabación de un programa de cocina en colaboración con las familias y también la elaboración de un libro de recetas que se publicará después en el centro. Bueno, nosotras partiendo de que estamos en el proyecto de los animales en peligro de extinción, se les plantea la duda de cómo lo pueden transmitir a más gente. Y entonces el producto deciden hacer un podcast para llevarlo a la radio y poderlo difundir a que llegue el cuidado a más gente. Bueno, en nuestro caso, nuestros niños y niñas de cinco años nos han comentado últimamente que sus paseos por el entorno del Ebro, porque nuestro centro está cercano a él, pues son un poquito desagradables por la suciedad que van observando en el río, en la naturaleza. Entonces, vamos a hacer una salida al entorno para observar esta mala gestión de los residuos y por tanto ver la suciedad que hay en el río. Y luego, aprovechando que tenemos una revista en nuestro cole que se llama Mundo Caballero, pues vamos a crear una noticia en la que podamos expresar todo lo vivido, tomando fotos de esta salida, desarrollando un poquito cómo lo hemos vivido y también para concienciar al centro de la importancia del cuidado del medio ambiente. Y también vamos a elaborar un podcast contando un poquito la experiencia vivida también, con ayuda de los niños de primaria. Siempre en trabajo en equipo. Aquí en este grupo, él preguntaba antes que de alguna manera había dos situaciones de aprendizaje. Ahora, cuando habéis desarrollado la idea, sí que es evidente lo que tú dices. Entonces, puede haber varios proyectos a la vez, distintas situaciones de aprendizaje que convivan a la vez y se conecten. Porque en infantil no se da tanto, pero imaginaos en secundaria, pudiera estar haciendo el profe de geografía una situación de aprendizaje relacionada con un tema y que el de lengua, por ejemplo, desarrollara un proyecto relacionado con medios de comunicación y que de alguna manera conectara con esa... En primaria infantil, insisto, no sucede tanto eso, pero en secundaria, que están como las áreas muy parceladas y muy estancas, podría ser... Oye, pues ahora lo que queda es que os animéis a hacer esto en vuestros centros, que salgamos a descansar un poco, y luego la vuelta ya va a ser... Siento quizás el susto que os habéis pegado cuando hemos dicho que íbamos a hacer situación de aprendizaje, pero creo que ha cambiado mucho vuestro rictus porque luego no era tan... El ofuscamiento no era tal, porque creo que habéis tenido unas ideas brillantes que las podéis llevar al aula y que son actividades que habitualmente no se suelen hacer porque como estamos con niños muy pequeños pues se nos olvidan quizás algunos asuntos de estos y puede ser interesante y no me enrollo más que tenéis que descansar. ¿Vale? Venga, pues nos vemos ahora. Bueno, pues os cuento. Yo soy Alba, soy la que os manda los correos. Respecto a esto, para que ya no me preguntéis luego porque es una duda que sale otros años, una vez que habéis asistido al curso de funcionarios en prácticas, esa parte está. No certifica y no os va a llegar ninguna información. ¿Habéis venido? Vosotros lo sabéis. Yo también. Está. Porque sois 120 y entonces luego a veces de ¡Oye, todavía no me has dicho que he ido! Ya, vale. Ya, estáis. Vale. Y luego el final de la fase de prácticas os lo comunica directamente creo que inspección o el comité no sé qué. Yo no tengo ningún poder con eso, ¿vale? También. Para que lo sepáis y estéis tranquilos. Bueno, pues la parte que nos toca ahora es un poco presentaros el proyecto como más institucional, ¿no? con más detalles para que veáis un poco en qué consiste con las cosillas concretas y también que veáis cómo funciona y para eso pues hemos invitado a dos coles. Hemos invitado a Eva, que es directora de Navarra Telmudo, así nos da la visión desde dirección con la experiencia de su cole y hemos invitado a Víctor, que trabaja en Albelda y es también compañero de AL, que igual lo conocéis, para que os cuente la experiencia en su centro. Porque, bueno, este proyecto nos encanta, que os vamos a contar, ¿no? Nos encanta porque además nos parece que es súper versátil, que se puede adaptar a un montón de coles, de situaciones, que tú lanzas el proyecto pero en cada aula y en cada cole sale una cosa diferente. Por eso tener dos experiencias diferentes pues os da un poco margen de lo que puede salir. Bueno, no sé cuántos conocéis ya del proyecto. Bien, mejor, así no nos aburro. ¿Cuántos sabéis si está en vuestro cole? Vale, vosotros sois del Caballero de la Rosa y del Gonzalo de Berceo, vale. ¿Cuántos sois coordinadores de proyectos de innovación? Luego le preguntáis. Así os cuento también en qué consiste ser coordinador. O coordinadora. Hombre, a mí me encantaría que de aquí salieseis todos para que emocionados, que el año que viene digáis da igual lo que venga el año que viene, me apunto al mazuelo y coordino mi grupo donde sea, ¿no? Bueno, lo primero el nombre. ¿Cuántos sabéis qué cosa es una almazuela? Ah, no muchos. ¿Cuántos sois de fuera de la Rioja? Bueno, vosotros tenéis excusa, los demás nada. Bien, ¿así me oís bien? Regular, vale. Bueno, pues la almazuela es una cosa como muy riojana, es una palabra que viene del árabe y que tiene, es una, esta artesanía que se hace en las casas de muy antiguo, cogiendo retazos de telas que se juntan y hacen colchas, que por ahí se llama Password, ¿verdad? Pues aquí en la Rioja se llama almazuela y si vais a Pradillo o a otros pueblos, pues todavía las cuelgan de los balcones, ¿no? ¿Y por qué le hemos llamado así? Pues porque nos gusta mucho la idea esta de que cogemos cosas pequeñitas que en principio parece que no tienen valor por sí mismas y las juntamos y eso da un tejido que es útil, que es valioso, que da calorcito, ¿no? Entonces esa es un poco la idea de almazuela, coger muchas acciones pequeñas de cosas que a lo mejor por separado se van perdiendo y tejer entre todos, tejer comunidad, ¿no? La idea de almazuela, bueno, es un proyecto de medios de comunicación, radio, televisión y prensa, y en principio lo que hacemos es eso, dar medios, formación y recursos para que llegue la radio, la televisión y la prensa a los centros educativos, pero eso es un poco el medio o el instrumento, la finalidad del proyecto es eso, tejer redes entre los diferentes coles, dentro del cole, en el cole con el pueblo, con la comunidad, etcétera, ¿no? Hacer pequeñas almazuelas en la medida de lo posible, ir uniendo las cosas. Y la otra de las razones por las que el proyecto nos encanta es porque creemos que puede vertebrar todo lo que se hace en un centro, os lo voy a contar ahora, ¿vale? La presentación es muy sencilla, bueno, esto es un poco lo que os contaba, la filosofía que hay detrás del nombre y la idea de esto. La cosa es que hoy en día los medios de comunicación son una forma de mirar el mundo, están tan presentes y son tan transparentes que vemos muchas veces la realidad a través de los medios que nos la enseñan, ¿no? Y vuestros chavales, aunque sean de primaria o incluso infantil, ya están absolutamente imbuidos en una forma de ver el mundo, ¿no? Yo he visto a niños de seis mesecillos posar delante de un móvil. Y eso ya nos dice mucho del poder que tiene esto. Por lo tanto, si los medios de comunicación nos forman y nos socializan, cuando nos hacemos cargo de ellos y en lugar de consumirlos, producimos nosotros la información y nos hacemos conscientes de que también tenemos esa capacidad, pues nos hacemos mucho más responsables, ¿no? Y es una forma de involucrarse en el mundo en el que estamos. Por eso queremos que los medios no solamente sean una cosa que consumimos, sino una cosa que también producimos de forma responsable. Bien, el logo hace un poco referencia a esto, ¿no? A cosas diferentes que se juntan y tal. Entonces, bueno, pues os decía, el producto final, ahora con la nueva ley, que todos son productos, ¿verdad? Lo hemos hecho ahora con las situaciones de aprendizaje, pues el producto siempre es un medio, ¿no? Tenemos radios, tenemos prensa y tenemos medios de televisión. Pero bueno, este producto, como os decía, es solo el medio para el otro fin, que es eso, ¿no? Producir nosotros la información, saber qué decimos, por qué lo decimos, verificar las noticias, fake news, etcétera, etcétera. Ese es el producto. Otra pata importante de esta almazuela es el currículo. Por eso hemos traído un poco la mini píldora esta de situaciones de aprendizaje. No sirve de nada poner a los chicos, les encantan, ¿no? Las cámaras, los micros, esto es muy fácil, funciona súper bien. Luego que os cuente los maestros de primera mano, porque es una pasada lo bien que funcionan los centros. Pero responsabilidad nuestra y vuestra es darle a esto rigor, utilizar bien el currículo, que no sea simplemente una cosa que hacemos para el festival de Navidad, que queda muy aparente, sino que realmente aprovechemos las virtudes que tiene para poder vehicular a través de ahí las cosas curriculares. Otra gran virtud de almazuela es que nos permite utilizar las metodologías que habéis visto aquí. Habéis tenido una sesión con Cloti sobre APS y otra sesión con Martín Pinos de aprendizaje basado en proyectos. Pues la radio, la televisión y la prensa son ideales para hacer esto. O sea, para hacer un proyecto que al final el producto, como lo que habéis pensado ahora, recaiga en un medio audiovisual. Y APS también. El primer año de almazuela, ahora os cuento un poco cómo ha evolucionado el proyecto, el primer año lo marcamos como muy fuerte, ¿verdad? Víctor estaba ahí. Digamos, bueno, necesitamos que la radio nos sirva para hacer un servicio. Necesitamos que el centro, cuando esté pensando en qué cosas hace, piense en dar voz a la comunidad. Los famosos QR, que ya he visto que os gustan también. Bueno, pues en un montón de pueblos llenaron los pueblos con QRs, con los chicos, contando cosas, recomendando libros. Y fue una forma de hacer partícipe, de hacer salir el centro a la calle y de llegar a la gente de la calle adentro. Esto nació también en 2020, pues igual que COVID, son proyectos nuevos que tienen ese ánimo de hacer muy permeable lo que pasa dentro del centro con lo que pasa afuera. Entonces eso, aprendizaje, servicio y basado en proyectos, son dos cosas que se integran igual. Por eso decíamos que el proyecto de COVID es súper vertebrador. Casi todos los que estáis aquí he mirado esta mañana y vuestros centros participan al menos en dos proyectos, seguro. Y vosotros creo que participáis al menos un 80% en AvanzaTIC y tenéis las tablets y tenéis los medios para utilizar esas tablets a través de Almazuela o para darles también ese uso. Y casi todos participáis también en el tirar de la lengua. No hace falta que os diga la cantidad de cosas que podéis hacer o la visibilidad que podéis hacer de los proyectos que ya estáis trabajando en el centro a través de los medios. Yo creo que estos, no sé si los conocéis todos, La Rioja es nuestra tierra, que muchos centros también participan, sobre platimónio riojano. Centros educativos hacia la sostenibilidad. Tiene también su metodología que es participativa, ¿verdad? Se hacen muchas asambleas, se hace diagnóstico. Todo eso también tiene una parte de, ¿cómo lo llaman? Ecopublicidad, econoticias, ¿no? Que tienen una parte de difusión que por supuesto está súper integrada en Almazuela. Prisma, también hay un par de coles que tiene, de los que estáis aquí hoy que tienen Prisma, AvanzaTIC ya lo hemos dicho, y Covida que os ha explicado Teresa. Como veis, lo que hemos pensado al pensar en este proyecto es que quien lo lleva no tenga que echarse encima todo un proyecto nuevo, sino que se ocupe un poco de coordinar las cosas que ya se están haciendo en el centro para darles publicidad dentro del centro, junto con otros, en la comunidad, etc. Luego Víctor nos cuenta, claca, que tiene que ver con esta idea de vertebrar todos los proyectos y no darnos más trabajo, sino aprovechar lo que nos da esto de los medios audiovisuales para sacarle más partido y más rendimiento a todo lo demás. Bien, cosas concretas del proyecto. Igual que en el resto de proyectos de innovación, yo creo que Jesús ya os contó, ¿no? ¿Qué hace un coordinador? ¿Os contó? ¿Qué hace un coordinador de los proyectos? Vale. Las tareas del coordinador, apuntar a la gente, luego hacer el seguimiento con nosotros, formar en cascada y los que participan igual, ¿no? Pueden formar en cascada y al final se certifican 60 o 40 horas. ¿Qué formaciones tenemos? Pues ahora mismo yo creo que están abiertas en periodo de inscripción cosas que tienen que ver con los medios. Tenemos un laboratorio audiovisual, otro taller de difusión en redes a través de Instagram, edición de vídeo, edición de podcast. Durante todo el curso vamos sacando cursos tanto presenciales como síncronos que os permiten formaros con esto. Y aunque penséis o no apuntaros a Almazuela, hay una cosa que es muy interesante y es que el año que viene, estéis donde estéis, en vuestro centro va a haber una radio. Porque los famosos fondos europeos que llegan para dotarnos de competencia digital, una de las cosas que han pedido casi todos los centros, creo que llegan 159 radios a los centros de La Rioja. Entonces vais a tener allí al menos la radio, aunque no participéis en Almazuela, vais a tener una radio. Por eso nos ha parecido muy interesante que podáis conocer este proyecto, que hagamos alguna cosa, que conozcáis cómo es la mesa. No es complicado de utilizar, con lo básico para manejarte y que salga un programa, yo creo que se hace de forma fácil. El caso es que vais a tener mucha formación y vais a tener radio. Por eso podéis aprovechar a participar en el proyecto. Los centros que participan en el proyecto están recibiendo mesa de radio con micros, con cascos, un croma, dispositivos para grabar las bases. ¿Qué más cosas? Una dotación de dinero bastante importante estos dos últimos años. Hemos podido rascar allí para que compren mobiliario. En Albelda, ya os contarán, han hecho una sala de audiovisuales, en otros centros se están comprando también. Llevamos talleres a los centros, talleres de periodistas, talleres de radio, cosas fungibles. Hay coles que dicen, mira, yo hago el periódico escolar y lo imprimimos y lo repartimos. Vale. Entonces son proyectos que están muy guays para el cole porque os permiten tener un laboratorio de audiovisuales. Es decir, una radio, un sitio donde van los chicos y trabajan allí. Bien, como os digo, llevamos talleres a los centros. A veces vamos Íñigo, David y yo, otras veces van desde la casa de los periodistas. Y bueno, los asesores, somos los tres que nos vais a conocer hoy. Hacemos el seguimiento en los talleres. Y otra cosa que quizás tengáis en vuestro centro y que si no la podéis pedir para este año y para el que viene, para el que viene ya porque este año ha cerrado ya la convocatoria, son píldoras de radio. Que venga alguien y que en dos o tres horitas por la tarde os cuente cómo manejar la radio y a funcionar. Vale, porque esto es relativamente fácil. Bueno, ¿cómo va esto? Pues ya os digo, tres cursos. El primero nos sacamos pilotaje a centros pequeñitos y nos funcionó en Aldelda, en Cenicero y en Pradejón. Solo tres coles, pero fue bastante bien, muy alucinante. Os he puesto aquí los nombres de todos los que están porque este año somos 28 coles, o sea, 28 centros en total. Estamos en 14 lugares, en 14 municipios, 20 de primaria, 8 institutos, 3 son CRA de los de primaria y participan 580 profesores. Y al año que viene va a haber radios en toda la Rioja. Entonces, pues es una cosa que merece un montón la pena. Entonces, bueno, pues nada, yo simplemente contaros esto para que luego me podáis hacer preguntas, para que os lo penséis si os apetece o no. Pero creo que lo más interesante es que conocáis la experiencia de los profes. Que además de todos los coles que hay, cada uno te cuenta una película absolutamente diferente, según los profes que tienen los alumnos. Este fin de semana hemos tenido un evento de Google, igual alguna vez venido, pues estaba el cole de la laboral, el instituto de la laboral, trajo a ocho chavalitas que estuvieron ahí haciendo radio. Hacen cosas de lo más diferente, podéis meteros en las páginas web de los coles, en la vuestra que a lo mejor tenéis, y ver las posibilidades porque son infinitas. Pero yo creo que lo mejor es que os lo cuenten ellos y que luego les podáis preguntar. Vale, pues no sé quién quiere empezar de los dos. Venga, pues os dejo con Eva. Vale, bueno, pues nada, buenas tardes y bienvenidos a Navamudo Radio, la radio que conecta Navamudos. Así comenzábamos nuestra humilde experiencia en el Navarrete el Mudo. Como podéis ver, bueno, pues empezamos en el 2019-2020. No estaba en mazuela, pero ¿qué pasó en nuestras vidas? Pues coronavirus contigo empezó todo. Resulta que en marzo nos mandaron a nuestra casa, nosotros somos un cole en el que habitualmente pues hacemos muchísimas cosas entre niveles, hola, entre niveles, entre diferentes ciclos. Bueno, pues solemos organizar las cosas para poder relacionarnos y demás. Entonces, claro, como para todos nosotros, pues el coronavirus y irnos a nuestra casa fue un mazazo. Sí que empezamos a funcionar por Teams, etcétera, etcétera, pero claro, veíamos que no teníamos feedback, no teníamos a nuestros chavales, no había manera de reorganizar y de saber que dónde estaban, qué les pasaba, cómo estaban, no os voy a contar nada nuevo. Ahí el jefe de estudios, pues tuvo la idea de recopilar otra idea que ya habíamos tenido, pero nunca había funcionado, que era echar a andar la radio en el cole. Lo vimos claro, dijimos, bueno, pues es el momento, no nos vemos, vamos a sentirnos, vamos a oírnos, ¿no? Somos un poco románticos también, las cosas como son. Entonces, ahí es cuando nosotros dijimos, bueno, pues vamos a hacer una cosa, vamos a organizarnos de dos maneras. Lo primero, vamos a organizarnos nosotros. Nos contamos unos cuantos profes y empezamos a ver cómo lo podíamos hacer. Hicimos no una comisión, sino un grupete en el que dijimos, bueno, pues hay un tutorial de Audacity que está muy bien, que te lo explica muy bien y la aplicación Spreakers y, bueno, ya iréis viendo si os vais metiendo y seguro que más de uno ya sabéis. Entonces, nos fuimos como medio formando y, por otra parte, dijimos, bueno, pero es que no lo tenemos que hacer nosotros, entonces vamos a buscar periodistas. Entonces, lo que hicimos fue lanzar un genial y a través de Teams, de la web del cole, pues todas esas pizarras que eran las únicas que teníamos, ¿no? Entonces, hicimos este genial y les dijimos, pues que buscábamos periodistas. Lo lanzamos a toda la comunidad educativa, no lo lanzamos a los niños, se lo lanzamos a todo el mundo. Es más, avisamos que el conserje que se acaba de jubilar, los monitores del PROA, de prácticas, los padres, todo el mundo, los abuelos, porque nosotros, por ejemplo, al cole, pues venían muchísimo los abuelos a contar cuentos porque era una de las actividades estrellas en el cole. Entonces, planteamos esto, entonces, simplemente era para dirigirles un poco. Elige el tema del que quieras hablar. A partir de ahí, pues lo piensas, cómo lo quieres contar, te haces una especie de guión o que te ayuden tus padres, etc. Grabas el audio y nos lo envías a esta dirección de correo. Para los que eran un poquito más ilustrados, también creamos este otro genial y en el que dijimos, bueno, pues piensa y prepara un guión corto sobre el tema que quieras contar, grabas el audio, lo mandas aquí y luego añadimos también, si eres un periodista avanzado, pues puedes descargarte Spreaker, que es una aplicación que cuando vayáis a casa, os la vais a descargar todos y vais a decir, qué fácil es esto, es verdad, es súper fácil. Puedes ir grabando audio, metiendo canciones, puedes ir cortando, pegando, repitiendo, empalmando, y es, la verdad que es súper, súper funcional, es muy útil, no tienes que saber gran cosa, ¿vale? Y, bueno, pues luego nos lo enviaban. A partir de ahí, resulta que, claro, tampoco sabíamos muy bien cómo iba a resultar esto, porque igual estábamos cuatro el de la moto y de los cuatro éramos los cuatro profes. Pues la verdad que fue una auténtica pasada. La gente, bueno, claro, vamos a ponernos en situación, como teníamos a flor de piel ese sentimiento en marzo, estábamos todos deseando poder tocarnos, abrazarnos, decirnos cosas, entonces fue una pasada, pero además no es que funcionara muy bien la radio, es que descubrimos talentos que en el día a día desconocíamos de los chicos, desconocíamos de las familias, etcétera, etcétera. A partir de ahí, empezaron a enviar chistes, canciones, entrevistas, leyendas, trabalenguas, poemas, cuentos, cuentos contados por la madre y los dos hijos, con voces que dices, pero este realmente es el padre que el otro día me torcía el morro, tela. O sea, cosas súper bonitas. Con deciros que conseguimos hacer 23 episodios. Claro, cierto es que ahí el curro, curro de mesa, el curro de ordenador y demás, era de los profes, eso estaba claro, pero tampoco os lo voy a recordar todo lo que trabajamos, ¿verdad? Pues esto era con gusto, además. Se fueron haciendo como una especie de secciones, siempre había una familia que nos mandaba la madre y el hijo pues unas recetas, que por eso todos fuimos engordando también, ¿verdad? En el coronavirus, bueno, pues una pasada y ahora la sección de los cocinillas. Luego teníamos pues que las teachers siempre nos descubrían en diferentes ciudades a lo largo del mundo, en inglés y así trabajaban ellas lo suyo y eran pues los navamudos por el mundo. Por ejemplo, las tutoras de primero, por ejemplo, pues contaban historias y hacían unos viajes en el tiempo para contar diferentes historias de lo que había pasado en el mundo, ¿no? Y luego además hicimos diferentes especiales. Pues aprovechamos el Día Internacional de la Concienciación del Autismo, pues hicimos un especial. El Día de Puertas Abiertas, pues también hicimos otro especial. El de los 40 principales fue impresionante porque, vamos, allí apareció Joaquín Luqui, 3, 2, 1, tú y yo lo sabíamos. Estos los que somos viejos no sabemos, ¿verdad? Los que son muy jovencitos igual todavía no. Pero bueno, y por ejemplo, pues para que vayáis viendo un poquito, este sería el primer episodio. Vais a ver que la calidad... Esto se lo grabó una amiga de la profe de música, que la estaremos agradecida toda la vida, vamos. Pongo simplemente un poquito que veáis cómo empezó aquello y de la calidad del principio, nada que verá después. Bueno, esa soy yo poniendo voz de radio, porque hay que meterse en el papel, ¿eh? Subidones de volumen... Pero no lo vamos a escuchar porque vais a flipar con Tarek, ¿vale? Luego más adelante veremos, por ejemplo, para qué puede servirnos la radio en este sentido. O sea, nosotros con El Señor del Tiempo, que ya es su cuarto año, bueno, pues la evolución es bestial. Entonces, pasamos y ya, bueno, pues resulta que después de ese primer programa, pues hicimos 23, la verdad que, guau, es que estábamos emocionados. Y los padres estaban encantados y los niños era una pasada. Teníamos que... Por eso salieron tantos programas, porque es que, o sea, nos salían programas de una hora de duración. Hubo que empezar a partir porque, por mucho amor, una hora seguida a escuchar, era un poco complicado, ¿no? Entonces, bueno, pues terminamos. La verdad que nos encantó la experiencia. Y, bueno, pues llegamos en agosto de 2020. Comenzamos a preparar ya el curso. Ahí es cuando yo empecé como directora, porque antes no era directora. Y dijimos, esto no se puede perder. Entonces dijimos, bueno, pues ya que nos hemos remangado, adelante. Almazuela. No nos pusimos todavía, no nos metimos en el almazuela porque es verdad que nos daba respeto, nos daba un poquito de miedo. Yo he de reconocer lo que os acabo de decir. Empezaba de directora, yo no sabía que venía una epidemia, yo no sabía que venía una pandemia. Dijimos, quietos, vamos poquito a poquito, que nos daba un poco de apuro. Entonces, dentro del cole seguimos funcionando. Hicimos un concurso de sintonías. Dijimos, bueno, pues vamos a que los chavales participen ya de otra manera. Como ya los teníamos dentro del cole, aparte de hacer los episodios, venga, pues el que quiera puede hacerlo. Lo puede hacer solo, lo puede hacer con su familia, con los amigos, en clase. Y entonces, pues parece mentira, ¿verdad? Pues hubo como 27 sintonías diferentes. O sea, una pasada. Es que a la gente le gusta mucho. Esto es un padre con su hijo. Y entonces, pues vamos a que los chavales participen ya de otra manera. No me digáis que no estáis todos ahí. Dale que te pego, ¿eh? Esta era una, por ejemplo. Esta otra la hicieron en clase. Pues esto, por ejemplo, lo grabaron con su tutora en clase. Como podéis ver, no ensayaron mucho, pero bueno. Pero era suyo. Lo importante es que era suyo. Y eso sí que ha sido una de las cosas que nosotros, desde un principio, nos hemos planteado. Que lo hagan ellos. Que salga como salga, ya mejorará. Esta es la valiente. Esta chica, por ejemplo, es una niña que es súper deportista, fútbol, baloncesto, que todo lo que... Y de repente mandó un audio cantando sola y acapella. Quiero decir, nos dio pie a descubrir en los chiquillos ciertas cosas que igual, pues en su intimidad sí son capaces. Y para una cosa como es la radio, son capaces de echar ese lance y continuar. Entonces, bueno, pues ya teníamos nuestro concurso de sintonía de radios y luego a nivel interno, ¿qué hicimos? Pues intentar facilitar un poco también el trabajo dentro del cole y para los compañeros. Creamos una comisión de radio y en ese curso, como estábamos desdoblados, pues estábamos 21 aulas y decidimos que en cada episodio iban a participar 7 aulas. Hicimos un calendario y entonces cada uno ya sabía cuándo le tocaba preparar el episodio. ¿Cómo lo hacíamos? No teníamos mesa de mezclas. Entonces nosotros lo que hacíamos era grabar en móvil, en tablet y luego esos audios los editábamos con el Audacity y montábamos el episodio. Creamos unas secciones fijas porque ya nos habíamos dado cuenta de que al final lo importante es, como bien decía antes Alba, que estamos haciendo muchísimas cosas dentro del aula y que podemos trasladarlas al exterior. Y aparte del exterior, que podemos trasladarlas al resto de compañeros, al resto de ciclos, al resto de niños. Entonces hicimos tres secciones fijas, cifras y letras que englobaban matemáticas y lengua, cuya sintonía era 1, 2, 3, 4 de barrio Sésamo. Navamudos por el mundo, que eran más las ciencias sociales, la historia, el medio ambiente, el reciclaje, todo esto. Y de la orquesta Mondragón, el viaja con nosotros, era la sintonía. Y de pequeños genios que englobaban un poquito las ciencias naturales, los experimentos, etcétera, que tenía la marcha turca de Mozart. Identificábamos cada una de las secciones. De aquí, por ejemplo, en cuanto a cuentos, era una chula de haber como los alumnos de Quinto hicieron un cuento para los de infantil, porque eso era una cosa que era habitual en nuestro cole. Los mayores bajaban a leer a los pequeños, se hacían actividades de lavanza TIC, de los de sexto bajaban a trabajar un poquito con los peques y eso lo echaban un montón de menos. Entonces, un ejemplo así, un poco rapidito. Este ya estamos en la temporada... Estamos ya en la temporada 2... A ver... Perdón, ¿eh? El volumen ya está mejor, ¿verdad? Esta es María, la coordinadora del proyecto. Cuidado. Esto está relacionado también con el tirar de la lengua. Al final. ¡Parejo! ¡Ok! ¡Gasp! ¡Esp! Bueno, esto lo podéis ver entero porque os habréis picado en la web del cole, pero si os dais cuenta, claro, aquí se están trabajando un montón de cosas con estos chicos. Antes de poder grabar esto, lo primero, vale, la elección del cuento, estamos transmitiendo además ese cuento, el de guapa que es una pasada, es una chulada, transmite un montón de valores, vale, pero aparte de eso, luego tienen que ponerse de acuerdo en repartir los personajes, dividir los personajes, la entonación, la oratoria, quiero decir, se les tiene que entender, no siempre se entiende bien, pero todo eso se va trabajando poco a poco y encima lo están haciendo para sus compañeros pequeños, ¿no? Entonces, quiero decir, con una sola actividad estamos tocando muchísimas cosas que de otra manera tienes que ir, como si dijéramos, pues con calzador, ¿no? Imponiendo un poquito para que pueda funcionar. De esta temporada, como lo teníamos reorganizado y, bueno, el COVID comenzó fuerte, pues de esta hicimos ocho episodios, ¿vale? Ya de los 23 de la pasión aquella, bueno, pues hemos pasado a ocho. Entonces, al curso siguiente, el año pasado, 21-22, dijimos, bueno, pues hacia dónde queremos ir, ¿no? Vamos a repensar un poco y vamos a pensar a lo grande. Entonces, pues dijimos, bueno, bien, necesitamos nuestro estudio de radio. Y entonces fue cuando nosotros nos metimos en almazuela. Ya vimos, pues que nos gustaba, funcionaba, estábamos todos bastante emocionados. Cierto es que lleva trabajo. O sea, eso es innegable, ¿vale? Esto no es todo, no es todos los mundos de UPI, como suelen decir, pero es verdad que a casi todos nos parecía una cosa que era muy necesaria en el cole. Entonces, nos dimos cuenta que realmente si lo llevábamos como un proyecto de centro, podíamos integrar el currículo perfectamente y lo que ahora nos, situaciones de aprendizaje y productos y todo esto, no era otra cosa que hacer eso, ¿no? Y entonces, ¿cómo lo trasladamos a los compañeros? Pues a través de tareas. Es decir, todavía no estaban las situaciones de aprendizaje, si no lo hubiéramos llamado, sí, seguro, vamos. Dijimos, bueno, pues ¿cuál es la tarea que queremos conseguir? Queremos grabar una entrevista a personajes de la edad moderna para Navamudo Radio. Esto es un ejemplo de quinto también. Entonces, bueno, aparte de otras actividades, pero por ejemplo, pues tenía estas dos, ¿no? Investigar sobre personajes del Renacimiento y elaborar las entrevistas para realizar a los personajes. Todo esto se fueron organizando, investigando, pues ¿cómo? Primero hay que debatir y a ver qué personajes son los que queremos trabajar. Y después escribir esa biografía de los personajes. Fijaros ya el curro que llevan. O sea, llevan un curro que si se lo mandas a hacer para su casa te dicen, ¡ay, profe! Esto es demasiado. La siguiente, revisamos biografías y al final ya se escribe el guión y se reparten los personajes. Entonces, no os voy a poner el audio que tenemos ahí, que es el de la entrevista en sí, pero luego ya se adorna con la parte romántica que yo digo, ¿no? La profe pues dice que se han encontrado de repente en una almacén del cole una máquina del tiempo y entonces, pues, pues que se han montado. Pensaban que era un coche y era una máquina del tiempo y aparecieron allá y, ¡hola, señor Da Vinci! ¡Buenos días! Y entonces empieza a hacer la entrevista. Ya también a Galileo Galilei, quiero decir, los personajes más famosos le hacen entrevistas concretas, ¿no? ¿Por qué nos convence a nosotros la radio? A nosotros la radio nos convence pues porque al final tiene un enfoque competencial y lo mismo que ha dicho antes Alba, ¿no? O sea, cualquier tipo de metodología que tú quieras emplear no te casilla. Es decir, puedes tocar los palos que tú consideras. Entonces, de la tradicional, vamos a ver, o sea, si yo tengo que aprender quién era Galileo Galilei, tengo que investigar, tengo que tal, o sea, también tengo que memorizar, también tengo que saber cómo hacer, también tengo que repetir. Del cooperativo nos tenemos que poner de acuerdo, tenemos que saber cómo hacerlo, tenemos que distribuir tareas. O sea, es decir, en una sola actividad o situación de aprendizaje estamos tocando un poquito todo lo que queremos trabajar. Aparte de eso, nosotros hemos visto que hace comunidad porque los padres han mandado muchísimos audios, han trabajado un montón, tenemos unos padres que siempre nos mandaban pues para los fines de semana qué se podía hacer, tal, no sé qué, otra madre que nos mandaba siempre poesías, que leía poesías que, bueno, te mueres. Entonces, ha trabajado mucho también sentimiento de centro. Y luego, aparte de que la radio de por sí, pues es una cosa que a nosotros nos parece que es mágica, ¿no? El poder centrar la atención, solo el oído en algo concreto, ¿no? Somos muy visuales, estamos siempre viendo, 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 ¿no? Consumiendo por los ojos, pero el que los críos también se paren a escuchar, ¿no? Pues a veces la ruta auditiva, somos petes, ¿no? Y a él es, la ruta auditiva es muy compleja, ¿no? A veces. ¿En qué punto estamos nosotros ahora? Bueno, pues ya en el curso 22-23 estrenamos nuestro estudio de radio, que somos chulos, ¿eh? Resulta que como ya empezamos a participar en Almazuela, pues se nos hizo una, se nos dio una dotación. Bueno, parte puso el cole también, bastante parte, pero la mesa de mezclas, pues resulta que ya esa sí que venía, dotación del proyecto, ¿y qué hicimos nosotros? Bueno, pues aparte de la radio, estábamos metidos en darle una vuelta a la biblioteca, al sistema de cómo estábamos funcionando con la biblioteca. También queríamos, pues eso, adaptarnos un poquito más a las necesidades de los niños, ¿no? Y que la biblioteca fuera un espacio en el que realmente se hiciera más cosas que ir a intercambio de libros. A partir de ahí, pues tiramos un tabique, juntamos dos clases y, pues salió la biblioteca por este lado, todo grande, grande, y nuestro estudio de radio, ¿vale? Este es nuestro estudio de radio actualmente y ahora estamos otra vez en reorganización, ¿vale? Porque todo proyecto conlleva sus pros y sus contras. Vas avanzando y vas viendo lo que te funciona para ti o lo que no funciona para ti, lo que funciona para el claustro o las necesidades diferentes que se van teniendo, ¿no? Entonces, ahora, por ejemplo, pues estamos más en la línea de hacer podcasts concretos, ¿vale? Reorganizados así en lugar de episodios. Y algún episodio caerá, ¿por qué? No puede ser de otra manera. Pero bueno, por ahora estamos en esa situación. Y rapidito os pongo... Este es nuestro hombre del... Vale. Emoción pura y dura. Al año siguiente... ¡Suscríbete al canal! La pasión la lleva la sangre, ¿eh? O sea... Y este es el del... Bueno, os lo corto. Realmente se ve la evolución. Quiero decir, al final, o sea, de no modular la voz, de... ¡Esa emoción! Incontenible. Bueno, pues al final ya. Oye, ¿y cómo ha ido él gestionando todo el discurso? Porque esto es una cosa que preparaba él en su casa y que con ayuda de sus padres grababa, ¿vale? Entonces, bueno, pues que muchas gracias a todos. Tenéis la web del cole. Están todos los episodios. Si os aburrís y si no os aburrís también, que os vais a echar unas risas, ¿eh? Sobre todo también por las patadas que metemos todos, ¿eh? Entonces, simplemente nuestro ejemplo es como al revés. Hemos conseguido mantener un proyecto de radio en el cole, ¿vale? Empezamos por una necesidad, que era la de estar juntos, la de sentirnos y echar a andar. A veces en los coles lo que nos pasa es eso, que hasta que empezamos una cosa y todo el mundo se pone de acuerdo y esto va con un proyecto y esto va con un no sé qué, bueno, pues nosotros en ese momento no teníamos almazuelas y no nos hubiéramos metido de cabeza. Entonces, la cuestión es empezar a hacer cosas, ¿vale? Que a veces nos cuesta mucho, yo como maestra lo veo todos los días y como diré, pues también. A veces cuesta porque, pues porque sí, porque da miedo, luego la burocracia, no sé qué. ¿Quién dijo miedo? Hay que empezar y arrear, ¿vale? Así que nada, muchas gracias. 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 Bueno, pues, luego vengo de Albelda, como bien han dicho, nosotros, bueno, yo tuve la suerte de llegar a un centro en el que la radio ya estaba, y la revista también. Entonces, a mí me tocó el tema audiovisual, es decir, que todo el recorrido que mi compañera ha hecho, el cole ya lo tenía. Y entonces, bueno, aprenderse, aprender viendo, y mejor almazuela, os lo explican. Y me tocó el tema audiovisual, que es el tema audiovisual, que es el tema audiovisual, que es el tema audiovisual. Música y los escuadra para tener atención o que se invita en la aula con la luz de la luz. Me gusta nuestra revista, son palabras, los números que impuso son. La primera hora de la entrevista, tenemos una entrevista que es nuestra mente de la doctora. Siento la primera hora de los estudios, aprendimos en la entrevista. Después, cada clase elegimos un primer de los entrevistas, entrevistas, introducción, encuentrimiento, etc. Pero toda clase, elegimos un trabajo para orientar a la entrevista. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Bueno, yo ahora veo cosas aquí y digo, madre mía, qué inconscientes y qué... Qué inconscientes porque empezamos el primer año, como ha dicho Alba, y claro, fue un poco a la aventura. O sea, nos mandan aquí a hacer, y ya habéis visto ahí el Max Singer, pues venga, a hacer cabezones y a poner al conserje, engañábamos a uno, a otro... ¿Por qué no hacemos los gallifantes, Víctor? No sé qué es eso, eso es de tu época, no sé qué es eso. No, pues salían niños contando cosas sobre un personaje y lo tenían que adivinar, pues venga, pues vamos a hacer ese programa. Y entonces fue un poco como, venga, a lo inconsciente, o sea, tirarnos a la piscina. Este curso, bueno, perdón, el curso pasado, ya como que nos aterrizamos un poco más, ya era como programitas más concretos, que ahora lo veréis. Y ya este año, como ha dicho Alba, pues con la nueva ley, aglutinamos todos los proyectos en CLACA, ¿vale? Que es CES, Centros Educativos hacia la Sostenibilidad, Leones, que es un proyecto propio del centro, que Albelda lleva trabajando mucho con la lectura comprensiva y el razonamiento, pero sobre todo con la lectura, APS, que tenemos un, estamos metidos en un proyecto de aprecio y servicio, porque tenemos una niña con discapacidad visual y entonces estamos creando material para ella, saliendo a difundir, sensibilización, etcétera. Convivencia, o sea, los recreos activos y centrados en la convivencia y almazuela. Todo ello, CLACA. Vale, momentos que hacemos los viernes, de dos y media a dos, es el momento CLACA. Ellos ya saben, suena la música, todos hacen CLACA y hay una actividad concreta, hay un equipo motor, que es el que dinamiza todas las actividades, pues hoy toca CES, hoy toca Almazuela, hoy toca Leones, hoy toca, ¿sabes? Entonces, eso es lo que coordina el equipo motor y distribuye las actividades. Dentro está el equipo motor y luego hay subgrupos, que cada uno está en convivencia, en Leones, en Almazuela. Como os he dicho, tenemos la radio, la revista escolar y hemos hecho el informativo. Son cosas muy concretas que ya tenemos establecidas y que, con lo que quería decir con lo de los programas, es que este año hemos aterrizado y hemos hecho el informativo. Entonces, quedan las tres patas. La radio. Hay una coordinadora de radio, que es la profesora de música. Hay un momento fijado desde el principio del curso de cuando es la radio. Son tres programas de radio, uno al trimestre y está determinado. Suele ser celebraciones o efemérides que se celebran justo en ese trimestre, día del libro o algún evento especial. Y es en directo. Nosotros hacemos la radio en directo. Es ilegal esto, pero bueno. Pinchamos ahí y no sé de dónde cogemos, pero bueno. El caso es que la abuela y el primo lo pueden escuchar desde su casa. Sacamos la antena y es en directo, como habéis visto ahí en el reportaje. Hacemos radio en directo. Metemos podcast, o sea, la coordinadora mete músicas y podcast mientras baja un curso u otro y eso. Sobre todo en la radio nos centramos en celebraciones y cosas puntuales. Revista. Podéis ir pasándola si queréis la revista porque la veis en papel. También hay una coordinadora de revista. Son dos números al año. Y hay un diseño que todos los profes lo saben, que es en Publisher. Y un contenido que se reparte desde infantil hasta sexto. En la revista sí que se trata de toda la información que hacemos a nivel de cole. Para que luego quede en el informativo lo que hacemos a nivel de aula. Aquí todas las actividades que hacemos, ¿hacemos un TikTok todos juntos fuera? Pues para la sensibilización sobre el día de la igualdad o sobre algo, pues va aquí. Todo lo que hacemos como cole en la revista. Y luego está el informativo. Yo soy coordinador de Almazuela, pero el informativo me toca a mí coordinarlo. Uno por trimestre también. Con un diseño también fijado. Que hay un reportero por clase. Una noticia que contar. Y unos presentadores que son elegidos. Pues el primer informativo fueron sexto y primero de primaria. Ahora el segundo les toca a quinto y segundo. Y luego tercer y cuarto será el tercer trimestre. Y contamos la información de aula. Cosas que ocurren solo en nuestra aula. Cuando decimos eso de que no sabía que estabas haciendo ese proyecto en tu clase. No sabía que estabas haciendo esto. Porque no me he enterado que esto estaba pasando en tu clase. Y es como una unión pedagógica de, pues, tú has hecho grupos interactivos. El otro ha hecho estaciones de aprendizaje. El otro, rincones. Pues todo eso nos sirve también para, jolín, animarnos y vernos los unos a los otros. No os lo voy a poner porque, claro, un minuto por... No, 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 que va por ti. Nosotros ahi. No, 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 no. No, 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 no. Hola, somos la fin de la comisión. Sebramos a la reunión de la reunión con la turismo. Conectamos. Que por eso necesito a nuestros compañeros y a nuestros programas hoy. Vamos a escuchar con mis compañeros. Hola, hola, hola. Hola, ¿cómo estás? Vamos fatal de tiempo, ¿no? Bueno, claro, un minuto por clase, 17 minutos nos íbamos seguros y yo acortando y metiendo tijera por donde podía, ¿vale? Hay un alumno TDAH, se le ha puesto el pasillo para él, pero todos lo utilizan para... Bueno, la primera vez, salidas, excursiones... Tenemos el tiempo, los deportes... Empezaron grabándose, o sea, cuando grabábamos, él aparecía un poco como un mozapín. Ella estaba peinándose y el otro grababa y yo, pero que salís los dos en cámara, Claudia. Ah, pues que yo no me toca hablar. Y al principio tiesos, no se movían y acabaron como... Bueno, ¿cuándo vamos a repetir esto? Que yo quiero más, que... O sea, la verdad... Y luego verse a todos, los PT y los AL, ver a los nuestros presentando, hay Faisal que ha salido, o sea, algunos que no tenían idioma, pues Carla que ha sido la estrella, toda la soy Carla, pues de todo el mundo le dice algo y la pobre... Vale, para mí los beneficios de Almazuela es que es súper motivador para ellos, o sea, viven en esta era digital, han nacido como ha dicho antes Alba, con un teléfono en la mano. Entonces, es que están ya todo el día con las nuevas tecnologías. Es un aprendizaje muy significativo porque lo ven el resultado, o sea, si escriben y vemos un artículo, es para la revista y lo ven, que sale. ¿Cuándo llega la revista, profe? ¿Cuándo se reparte? O sea, lo ven, es algo que han escrito su artículo y sale en la revista, o han hecho su reportaje y sale en el telediario. Es multidisciplinar porque es que se trabaja en la revista y estadística, hay probabilidad, no solo lengua que parece como que es la materia, infantil, o sea, todos los proyectos que hacen encajan perfectamente. Trabajamos habilidades sociales, muchísimas y sobre todo, como ha dicho Alba al principio, el espíritu crítico. Vivimos en una sociedad en la que los medios de comunicación tienen mucha fuerza. Entonces, también decirles que no todo es verdad, no todo lo que se divulga hay que mirar todo con lupa y tener un espíritu crítico. Mi objetivo con esta charla, como el de Alba y como el de mi compañera, es que de aquí salgan muchos almazuelos, o sea, que mi regalo es que ojalá algún compañero de aquí pueda engancharse a almazuela y unirse a esta red de almazuela. Si os pica la curiosidad, si sois buenos, pues tanto en podcast como en edición, es un trabajo porque no os voy a decir que el informativo deje de calcular las horas que hay de edición ahí. O sea, y mi intentar recortar, acelerar, no puede pasar más de 17 minutos, yo decía, pues es que esto no lo va a ver nadie. O sea, qué petardada. Yo iba al equipo directivo y le digo que no, que es que esto no se puede enseñar porque son 20 minutos a un cuarto. Y el auto, quiero más, Víctor, o sea, que es que es súper dinámico, me ha encantado. Y yo ya de verlo 80 veces, pues yo no me hacía gracia nada, estaba súper desmotivado. Hay que también tener un prisma de salir y decirle a alguien, por favor, mira esto a ver si funciona. Porque yo ya, ni Carla me hace gracia, ni los presentadores, ni nada. O sea, yo lo veo y me aburre. Y bueno, eso que hay, muchas gracias, que ánimo, que ya seáis, estáis el final de las jornadas, así que... Tengo por ahí, no sé si nos cortan o tenemos que... Tienen que venir, ¿no? O sea, que... Eso, que... Estas cosas que tiene La Rioja, que es tan pequeña... Ah, vale, pues nada, nada. Que fuimos a la tele estas navidades y fueron los presentadores, fueron a TVR y se les entrevistaron, les preguntaron y tal. Y bueno, para ellos ir a la tele fue como una cosa, una odisea. Ir ahí a la tele, que les pregunten de verdad. Les pusieron el teleprompter y ellos leyéndolo. Y yo, ay, madre mía, si alguno no estaba en la de segundo, porque la niña que ha salido es de segundo, aunque es muy grande y tal. Y eso, estaba leyendo y digo, pero Claudia, ¿qué pone aquí esto en el teleprompter? No sé, alguna mano, no. Si queréis preguntar algo, estés a tiempo y si no, rápido para el otro lado.